Música Vale, que cierra la puerta. Pues eso, que estamos aquí en la cuarta sesión del curso sobre el realismo postcontinental que vamos a dedicar a Graham Hartman. Ya he puesto en la pizarra casi toda su teoría. Toda su teoría se puede explicar en ese esquema que les he puesto ahí, que es lo expuesto en su libro más explícito, el más interesante a mi juicio, que es el Cuadruple Objeto. Vamos a dedicar buena parte de la exposición a hablar de sus influencias, especialmente de Heidegger y de Husserl, aunque también hay que decir que en Hartman han influido muchísimo a autores españoles como Ortega, como Zubiri y como Suárez. De hecho, el término causación que está por ahí puesto en uno de los cruzamientos lo toma él de las disputaciones metafísicas. Y la influencia de Ortega y de Zubiri es más directa y más importante. De hecho, hay un seminario que se celebra aquí en Madrid que lleva 12 años cada semana reuniéndose para discutir textos de filosofía, el Seminario de Filosofía en el Espacio Cruce. Quienes, si no me lo informo mal, la semana pasada por primera vez hablaron de un autor español, después de 12 años reuniéndose allí a hablar de filosofía contemporánea, y se reunieron justamente a debatir sobre ensayo de estética a modo de prólogo, porque es un texto que Hartman cita en sus textos de estética como un texto maravilloso, fundamental para su ontología orientada a los objetos, para su filosofía orientada a los objetos. Hartman es el fundador de esta subcorriente del realismo postcontinental, que es la ontología orientada a los objetos. Él tiene una teoría de los objetos que parte de Ser y Tiempo, y sobre todo del segundo Heidegger, pero con elementos, como hemos dicho, de Ortega, especialmente ese ensayo de estética a modo de prólogo, donde Ortega se pone en la mente de una taza, y entiende que lo característico de las obras de arte es que presentan objetos como si tuvieran propiedades subjetivas, como si fueran objetos conscientes, subjetivos. En cuanto a la influencia de Zubiri, la influencia de Zubiri se debe sobre todo a el texto que tiene él traducido al inglés, su primer libro, bueno, su primer libro, el libro más importante de suyo, a mi juicio, que es el de sobre la esencia. Y buena parte de la definición que va a dar Hartman de esencia, que es un término que está por ahí en algún momento, ahí arriba, la relación entre el objeto real y sus cualidades reales, eso va a tener bastante de Zubiri al final. Entonces, sí, sus principales influencias son esas, desde el punto de vista de la tradición hispana, Ortega, Zubiri y Suárez, y luego ya, en el contexto internacional, a él le influyó mucho, por supuesto, Heidegger, sobre quien hizo la tesis doctoral, y más contemporáneo de la tour. Graham Hartman tiene una... bueno, se dice Graham, ¿no?, que siempre lo pronunciamos mal. Graham Hartman, aunque es un nombre un poco raro, ¿no? Este Graham parece como que han atropellado a un gato, ¿no? Graham Hartman tuvo un debate con Bruno Latour en la London School of Economics, que se publicó bajo el título de El príncipe y el lobo, en inglés está en la colección que llevaba este señor en Zero Books, es un diálogo interesante para ver el contraste entre los dos autores, porque Latour se ha hecho popular en los últimos años por reivindicar una democracia de los objetos, un parlamento de los entes, y de alguna forma muchas de las propuestas políticas de la ontología orienta a los objetos van en esa línea. De hecho, en la clase pasada hablamos de Brasier, cómo Brasier criticaba la ontología orienta a los objetos, y principalmente se centraba más bien en la figura de Latour, que ya nos dijimos entonces que era un poco el eslabón más débil de la ontología orienta a los objetos, el autor al que es más fácil caricaturizar. Hartman también tiene un toque divulgativo que le hace más susceptible de objeciones, aunque es interesante, desde luego, por todas las categorías que remueve, no lo hace con la precisión o con el cuidado que sí que tiene Meyasu, aunque Meyasu llega a conclusiones prácticas mucho más delirantes, como ya explicamos hablando del cuarto mundo por venir, el dios de los filósofos, etc. Hartman, que es un hombre mucho más prudente, mucho más tranquilo y más de a pie de calle, pues sin embargo sí que se le pueden platar muchas más objeciones teóricas, y mi posición respecto de él es un poco más distanciada. Sin embargo, para quien quiere iniciarse en el realismo postcontinental, probablemente sea el autor más accesible de todos, el que tiene los textos más divulgativos, y su libro Realismo especulativo, y luego posteriormente uno que ha publicado, titulado Ontología orienta a los objetos, son probablemente los que más han contribuido a divulgar este movimiento, esta corriente. Es el único de los cuatro que participó en Goldsmith en 2007 que mantiene actualmente esa categoría de realismo especulativo, y ya veremos por qué, porque él entiende que al final las filosofías no crecen ni se mantienen por razones estrictamente argumentativas, sino más bien estéticas. Hartman va a ser uno de los autores que va a reivindicar la estética como filosofía primera, pero la estética, ya más bien vista desde el punto de vista retórico, de la exposición bella de los argumentos, si los sistemas se mantienen o decaen, será por su capacidad de seducción, básicamente. Y Hartman entiende que las propiedades, las cualidades reales y los objetos reales, tan solo se pueden acceder a ellos a través de las metáforas, de la poesía, de la retórica, de las variaciones eidéticas entendidas de una manera muy estética. Entonces este es el punto de partida de la teoría de él. El primer libro que él publica en el año 2002 se titula Ser herramienta y es utesis doctoral sobre los primeros parágrafos de ser y tiempo interpretados en clave realista. Esta es una interpretación interesante y bastante innovadora de Heidegger, pues Heidegger tradicionalmente ha sido consejado el que desmonta por completo el debate entre realistas y idealistas o realistas y espiritualistas. En ser y tiempo se considera que el problema de la realidad es un pseudo problema. Ahí, curiosamente, Heidegger se comporta de una manera muy parecida a cómo se comportan los analíticos que tanto le criticaron, porque, claro, igual que los analíticos decían que el problema del ser es un pseudo problema y que al final Heidegger estaba confundiendo las tres acepciones de ser, ser como cópula, ser como ente y ser como ente, ser como cópula y ser como existencia, que simplemente toda la metafísica acerca del ser no era sino la confusión entre esas tres acepciones. Heidegger hace algo parecido con el problema de la realidad, algo que intenté argumentar en la introducción y que no expusimos en la primera sesión de este curso, es como toda la historia del conflicto entre los analíticos y los continentales en el siglo XX era un conjunto de malentendidos. Merleau-Ponty y Jairo Israel tenían más o menos la misma postura acerca del fantasma dentro de la máquina, los dos eran anticartesianos, Heidegger y Carnap, en realidad, eran los dos discípulos de Husserl y seguían una línea relativamente parecida. En el fondo, los dos entendían que los problemas metafísicos eran objeto de poesía y no tanto de filosofía o de metafísica, porque al final, cuando Heidegger, en su segunda etapa, después del giro, abandona el pensamiento para dedicarse al andenken, abandona el denken para dedicarse al andenken, al pensamiento rememorante de carácter poético y a comentar a Helderlin y compañía, lo que está haciendo es muy próximo a lo que decía Carnap, que la metafísica es la música para los que no tienen talento musical, o la poesía para los que no tienen talento poético. Vale, Heidegger, no sé si tiene talento poético o no, pero desde luego, él entiende al final que es a través de las artes, de la estética, ¿por qué no decirlo rápidamente?, que se accede a esa instancia de compresión del ser. Al final lo va a decir con la boquita callada, pero lo va a decir así. Entonces, Harman publica su tesis doctoral Sera herramienta, que es una interpretación realista de ser y tiempo, y ya digo que es interesante porque para Heidegger el problema de la realidad no es un problema genuino, sino un solo problema, no tiene sentido intentar demostrar la existencia del mundo externo, pues tan solo existe el Dasein y su existencia consiste justamente en ser en el mundo. El mundo no es una realidad que esté allá afuera, ni tampoco aquí dentro, sino que el mundo es un existenciario, un modo de ser del Dasein, del ser ahí. Entonces, el mundo es un espacio de apertura al que se encuentran arrojados los seres humanos, que son los que genuinamente existen. Vamos a ver más adelante, cuando expliquemos a Marcus Gabriel, cómo Marcus Gabriel interpreta la filosofía heideggeriana en clave de lo que él llama una metafísica adverbial, donde cada ente tiene un ser distinto dependiendo de las actividades que realiza. Pues bien, lo primero que hace el ser humano es estar ahí, arrojado en el mundo, y esa es la existencia genuina, el existere, el estar ahí de pie, ha enfrentado a otras cosas, y el mundo como tal no tiene que ser demostrada su existencia. En todo caso, lo que habría que analizar es por qué motivo el Dasein se siente tentado en un momento dado a cuestionar o a problematizar la existencia del mundo externo. Lo que hay que estudiar es la inseguridad que tiene el Dasein acerca del mundo. Dice lo siguiente Heidegger, creer en la realidad del mundo externo, con razón o sin ella, demostrar esa realidad, satisfactoria o insatisfactoriamente, suponerla expresamente o no, semejantes intentos, incapaces de apoderarse en plena transparencia de su propio suelo, presuponen un sujeto inicialmente sin mundo, esto es, inseguro de su mundo, que en el fondo tiene que asegurarse primero de un mundo. No hay que demostrar que un mundo externo sea ni como sea a la vista, sino que hay que mostrar por qué el ser ahí tiene, en cuanto ser en el mundo, la tendencia primero a sepultar epistemológicamente el mundo externo en la nada para luego resucitarlo mediante demostraciones. La razón de ello se halla en la caída del ser ahí y en el consiguiente desplazamiento de la comprensión primaria del ser hacia el ser como algo a la vista, por Handheit. Pues bien, aquí, aquí evidentemente Heidegger está otorgando una supremacía ontológica al ser humano sobre el resto de seres, el ser humano pues tiene una existencia frente al resto que tan solo son seres a la vista o a la mano y el mundo como tal ni siquiera existe, ya hemos dicho que es un existenciario, es un modo de ser del Dasein, del ser ahí. En los conceptos fundamentales de la metafísica, un curso que da Heidegger por estos años, los años 20, él distingue entre tres modos de ser, entre el modo de ser de los seres inanimados que carecen de mundo, son inmundos, los animales que son pobres de mundo, y el ser humano que conforma el mundo. Esta distinción la toma él de un biólogo, Hueskul, bueno, la pronunciación de este nombre siempre es un galimatías, porque en realidad debería pronunciarse Exkul, en realidad se debería pronunciar Exkul, pero se escribe Hueskul. A ver. Ahora sí. Hueskul. Hueskul. Claro, esto en realidad se podría, o sea, se podría escribir así, Hueskul. O sea, Exkul. Exkul, sí, Exkul. Pues este señor, Jacob Johann von Exkul, es uno de los que, biólogos que teorizó sobre cómo la diferencia entre el ser humano y el resto de animales es que el ser humano es un animal ecuménico que ha colonizado todo el planeta Tierra y que no tiene un nicho ecológico determinado. Pues las abejas no viven a determinada temperatura, ya dejan de existir, los monos están circunscritos en un determinado contexto boscoso, lo que sea. Mientras que en todo el planeta Tierra hay seres humanos adaptados a climas diversos y con tradiciones culturales diversas. Entonces el ser humano se caracteriza porque tiene mundo, porque ha colonizado todo el planeta Tierra y además lo ha dotado de sentido por medio del lenguaje, mientras que los animales tan solo tienen medio ambiente, tienen perimundo, en el sentido de que tan solo responden, de que están circunscritos geográficamente y dentro de esa propia geografía tan solo responden a ciertos estímulos. Pues para la pulga, tan solo existe el calor que le permite detectar cuando está cerca de la piel de un animal al que puede chuparle la sangre, así de sencillo, ¿no? Mientras que el ser humano está abierto por medio de los sentidos y ya tanto internos como externos a otra dimensión cojonostitiva, ¿bien? Esa es la diferencia fundamental. Los animales tienen medio ambiente, un belt, mientras que el ser humano tiene mundo, belt. En la terminología heideggeriana los seres humanos están en lo abierto frente a los animales que están aturdidos por el círculo desinhibidor. En ese sentido Heidegger es un moderno en la terminología de Brunnatur, es decir, cree que hay una distinción clara entre el ser humano y el resto de seres y es también un filósofo del acceso, que es una terminología que utiliza Harman para referirse a aquellos filósofos que consideran que la forma en la que nosotros accedemos al mundo determina el ser de ese mundo. Casi toda la tradición correlacionista, incluido el propio Harman, que es correlacionista en ese sentido, son filósofos del acceso y entienden que la forma en la que accedemos al mundo determina el ser de ese mundo, hasta el punto que para Heidegger el mundo no será otra cosa que lo abierto, esa capacidad que tiene el ser humano de no estar circunscrito a un determinado nicho ecológico. A pesar de esto, a pesar de que Heidegger es un moderno o un filósofo del acceso y que otorga una primacía o supremacía ontológica al ser humano, él reconoce cierta independencia a las cosas con independencia, resfrente a nosotros. Dice lo siguiente en Ser y Tiempo, el ente es independiente de la experiencia y el conocimiento y la aprehensión por ello de los cuales queda abierto, descubierto y determinado. Que la realidad se fundamente ontológicamente en el ser del ser ahí no puede significar que lo real solo pueda ser lo que es en sí mismo siempre y cuando existe el ser ahí. De aquí viene la distinción en buena medida entre la realidad y lo real que luego va a influir en muchos autores muy señalamente en el psicoanalítico en el fundador de prácticamente el psicoanálisis filosófico que es Jacques Lacan. Una cosa es la realidad o el mundo como un existenciario del Dasein y otra cosa es lo real que se puede interpretar como lo neuménico o como un ente que no tendría a ser hasta que no se enfrente al Dasein. Por decirlo rápidamente, para Heidegger sin seres humanos no habría ser pues el ser no es otra cosa que el modo en que el ser humano se abre al mundo y se plantea el mismo la pregunta por el ser mientras que los entes sí que existen con independencia del Dasein. Si no existiera el Dasein habría entes pero no existiría el ser. No existiría el ser siempre con comillas no habría ser. No se daría la pregunta por el ser no habría apertura al ser ya sé que siempre hablar sobre Heidegger es muy complicado porque está muy cerrado sobre sí mismo terminológicamente y querer aunque sea simplemente trasladarlo o traducirlo a un lenguaje más comprensible es traicionarlo. Dice si no existe el ser ahí entonces tampoco es la independencia ni tampoco es el en sí. Entonces tampoco puede el ente intramundano descubrirse ni permanecer oculto. O sea no habría ni el ser a la vista ni el ser a la mano ni lo oculto ni lo descubierto ni lo en sí ni lo independiente. Entonces tampoco cabe decir ni que los entes son ni que no son. O sea si no hubiera Dasein los entes ni serían ni no serían. Ahora sí que se puede decir mientras haya una comprensión del ser y por ende una comprensión del ser a la vista que entonces el ente seguiría existiendo. Este es el presente en el que existen seres ahí que dotan de ser a los entes que se puede retrospectivamente decir o a futuro si no hubiera si no hubiera Dasein todo habría habría Seinente seguiría habiendo entes pero no habría ser. Ok. Entonces lo interesante de este último pasaje es que Heidegger sugiere parece sugerir que lo importante de los entes es su ser a la vista lo ha dicho ¿no? Mientras haya una comprensión del ser y por ende una comprensión del ser a la vista por Handenheit entonces el ente seguiría siendo. Bueno esta es la distinción que que se ha traducido de muchas maneras por Handenheit y zu Handenheit la traducción de Trota la más recomendable la traduce por Handenheit como ser ante la mano y zu Handenheit como ser a la mano que es realmente lo que significa zu es a y for es ante ¿no? Pero esas traducciones de Heidegger tan exactas etimológicamente hablando traicionan el espíritu heideggeriano porque lo característico de Heidegger frente a Husser y frente a otros autores de su época es que él utiliza términos muy comunes en alemán y con ellos construye una metafísica a diferencia de por ejemplo los neocantianos que eran muy dados al neologismo en Heidegger hay pocos neologismos lo que hay es un uso de palabras muy comunes entonces for handenheit por ejemplo significa simplemente que está ahí presente que está ahí a eso a la mano a la mano es el zu Handenheit y for Handenheit yo siempre lo traduzco como el ser a la vista ¿vale? entonces la traducción que yo voy a seguir es zu Handenheit como ser a la mano y for Handenheit como ser a la vista ¿vale? esa es la distinción que captura mejor además la interpretación clásica esta distinción que es que el for Handenheit es el ser teorético de las cosas mientras que el zu Handenheit sería su ser práctico esa es la la lectura más habitual la idea de que las cosas son a la vista y a la mano dice la pregunta que se plantea entonces es ¿qué viene antes? si el ser a la mano o el ser a la vista de las cosas Heidegger dice el ser a la mano es la determinación ontológico categorial de lente tal como este es en sí esto es lo paradójico o lo raro que el ser en sí es a la mano o que el ser en sí su ser consiste en aparecerse como un útil como algo ya práctico no como una esencia autocontenida o teorética que está ahí con independencia de que lo conozcamos sino como una utilidad como un instrumento por eso el título del libro de Harman es ser herramienta la mayor parte de las interpretaciones actuales de Heidegger pues regresan a esta distinción y la entienden como una distinción entre la comprensión práctica y la comprensión teórica de los entes antes de que nos preguntemos por la esencia de un objeto ya estamos en una relación práctica con él ya lo estamos utilizando en una circunspección irreflexiva el famoso martillo de los primeros parágrafos el parágrafo 15 de ser y tiempo pues es un objeto con el que nos relacionamos prácticamente y del cual tan solo nos planteamos la pregunta sobre su esencia en el momento en que deja de ser útil es la inutilidad de los seres a la mano lo que plantea su ser a la vista si no es hasta que se me ató gota el bolígrafo o el rotulador que yo me pregunto por la esencia de este rotulador para ver si puedo seguir extrayendo la utilidad ¿bien? entonces el ser a la mano es el modo de ser primario de los objetos que desde un punto de vista etimológico siempre se han llamado con expresiones que indican este carácter práctico los objetos son pragmata en griego objecta en latín gegenstande en alemán siempre son cosas que nos objetan que nos oponen resistencia práctica a nuestros actos entonces desde un punto de vista existencial solo teorizamos sobre la esencia o eidos de un martillo cuando este se rompe y se vuelve inútil es entonces cuando nos llama la atención y nos apremia sobre su propia esencia lo interesante es que Heidegger sostiene que el modo de ser práctico de las cosas es primario en teoría pero en la práctica la práctica se oculta a sí misma como en teoría la primera no sé si se ve un poco la revisión tan solo desde el forhandenheit del ser a la vista teorético nos damos cuenta de la primacía de la praxis si nos mantuviéramos siempre en el mundo de la praxis ni siquiera nos daríamos cuenta de la primacía de la praxis la primacía de la praxis se establece desde la teoría la teoría viene siempre después pero es desde la teoría que se establece la primacía de la praxis ese es el asunto la praxis siempre se oculta a sí misma y esto es lo que va a llevar a Harman a interpretar el zuhandenheit como algo distinto del puro ser práctico como un constante ocultarse la primacía ontológica concedida al zuhandenheit no simplemente es una tesis pragmatista de que primero nos relacionamos prácticamente con el mundo antes de preguntarnos teorísticamente qué es lo que tenemos delante es una tesis más grande acerca de lo que se manifiesta y lo que se oculta vale ya digo Harman principalmente se levanta contra las interpretaciones pragmatistas de Heidegger interpretaciones que en el contexto anglosajón pues han sido propuestas por autores como Mark Ockrent o Hubert Dreyfus quienes básicamente han convertido a Heidegger en una suerte de pragmatista alemán entonces en la línea de Dewey o de autores posteriores y contemporáneos este hombre tan solo sería un pragmatista que le habría dado una importancia crucial sí a la pregunta por el ser y el tiempo y cosas muy confusas ya al final de ser y tiempo pero la parte que se entiende de Heidegger que son los primeros parágrafos ahí está clarísimo que es un pragmatista es lo que ha pasado muchas veces con los autores más interesantes de la tradición continental cuando los anglosajones han metido sus sucias manos si me permiten no la broma sus sucias manos en sus obras pues al final siempre se han quedado con los primeros parágrafos que son los parágrafos introductorios así un poco más pedagógicos y siempre se dice que de ser y tiempo lo que se entiende es hasta el parágrafo 15 más o menos y de la fenomenología de espíritus los cuatro primeros capítulos y que ya a partir del tema del amo y el esclavo la cosa se va complicando muchísimo y ya no tiene sentido ir a más claro lo interesante es que se quedan con la parte epistemológica en el peor sentido el término más reductiva de estos autores entonces contra esas interpretaciones pragmatistas de que Heidegger al final lo único que estaría diciendo es que antes de teorizar sobre algo ya estamos en una relación práctica con ello Hartmann lo que quiere es borrar la identificación del el zuhandenheit con el know-how esta es la esta es la equivalencia que todos establecen ¿vale? y el forhandenheit sería el know-how entonces habría un ser un saber como un savoir-faire un saber práctico no explicitado en el ser a la mano que se haría explícito en el ser a la vista en el saber que en un saber más teorético pues bien a juicio de Hartmann tanto el saber práctico como el saber teorético tanto el know-how como el know-what son caricaturas de los objetos que no captan su esencia profunda pues la esencia de los objetos consiste en ocultarse en retirarse de toda presencia en no manifestarse por completo esta es la interpretación que ofrece Hartmann de la distinción heideggeriana entre el ser a la vista y el ser a la mano no como una distinción entre la teoría y la praxis sino entre la presencia y la ocultación al final los lectores más fieles de Heidegger siempre han subrayado eso que para Heidegger cobra una importancia crucial el desvelamiento el velamiento y su desvelamiento el olvido y el recuerdo le empieza a dar más importancia al final a la nada que al ser en la famosa pregunta ¿por qué el ser y no la nada? para Heidegger al final tiene tanto peso la nada como el ser la nada nadea célebremente nadea a través de la angustia que nos plantea nuestra propia finitud ¿de acuerdo? entonces y se agarra principalmente un pasaje de ser y tiempo donde dice lo siguiente Heidegger lo a la mano no se aprende teóricamente ni es inmediatamente un tema de circunspección para la circunspección lo peculiar de lo inmediatamente a la mano consiste por así decir en retirarse a su ser a la mano para ser justa y propiamente a la mano claro esta cita aparte de ser sustituible en muchas interpretaciones y de estar escrita por un poeta con pocas dotes poéticas está sacada de contexto si se lee los párrafos anteriores y posteriores descubre que lo que está hablando básicamente es de la falta de atención que le prestamos a las cosas instrumentales cuando estamos utilizándolas para realizar una obra pero es cierto que para Heidegger las cosas no se agotan ni en la teoría ni en la praxis que hay un remanente noúmeno vamos a llamarlo así para que la gente lo entienda mejor que no se agota en lo que se entiende tradicionalmente por teoría y por praxis dice lo siguiente la naturaleza no debe entenderse solo como la vista ni tampoco como fuerza de la naturaleza el bosque es reserva forestal la montaña cantera el río fuerza hidráulica el viento viento en las velas estas son las lecturas de la naturaleza como materia prima el bosque es una reserva forestal la montaña es una cantera el río tiene fuerza hidráulica y dice sigue la naturaleza puede prescindir de su modo de ser a la mano ella misma puede descubrirse y determinarse meramente en su punto en su puro ser a la vista pero a este descubrimiento de la naturaleza le queda oculta la naturaleza como lo que se agita y se afana lo que nos sobrecoge lo que nos cautiva como paisaje las plantas en el botánico no son las flores en la linde el nacimiento geográficamente fijado de un río no es la fuente soterrada aquí en este pasaje como muchos otros se anticipa el discurso el segundo Heidegger pues preocupado por cuestiones ecológico campestres fantaseando con la poesía el pensamiento remorante etcétera es importante darse cuenta de que Harman bebe tanto de el Heidegger de ser y tiempo como del segundo Heidegger este ecológico campestre y un poco loco en concreto a él le influye mucho dos textos el curso la pregunta por la cosa y una conferencia que se titula tal cual la cosa en el curso Heidegger distingue tres acepciones de la palabra cosa dingue o dingue dingue sería el plural según la primera acepción dingue tal cual bueno sí de hecho hay una broma hay una broma bueno esta broma voy a tratar un poco en contarla pero vamos yo llevo tiempo intentando escribir la biografía de un tipo llamado Alberto Cardín que pues era un el padre de la antropología postmoderna en España y pues bueno también interesaba en cuestiones heideggerianas etcétera y los y era un pues un célebre algunos lo califican incluso como el abuelo de la Tera Queer murió de sida en el año 92 y le hacía una broma su amigo y entonces también filósofo Federico Jiménez los Santos con su nombre como se llamaba Alberto Cardín lo le llamaba así o lo escribía su nombre al ver tocar ding ¿no? entonces al ver tocar la cosa ¿no? no se sabe a lo que se estaban refiriendo y bromeaban mucho porque se llamaban entre sí en femenino entonces Cardín le llamaba a Federico la fedrica o la paca y el otro llamaba la alberta y tal entonces se llaman se llaman de usted y se llamaban en femenino y entonces pues cuentan hay anécdotas de cómo qué sé yo iban en coche a un pueblo de las afueras de Barcelona a dar clase y están hablando todo el rato de Lacan 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 y como se acostumbraban a llamar entre ellos en femenino el que conducía que no sabía nada de filosofía pensaban que estaban refiriendo a Kant en femenino Lacan pues Lacan la Immanuel Acana efectivamente sí sí pues sí Alberto Cardín así nunca se les va a olvidar como se dice cosa en alemán ¿no? vale entonces hay en el curso La Pregunta por la Cosa Die Frage nach der Ding Heidegger dice que hay tres tipos hay tres acepciones del término cosa en una primera y restringida acepción las cosas son seres a la vista son el martillo la montaña en una segunda acepción son hechos o sucesos pues una tormenta una revolución y en una tercera acepción son aquello que son algo y no nada el aliquid famoso de San Tomás ¿no? pues los números las emociones que no son ni seres a la vista ni hechos ni sucesos vale el concepto más amplio de cosa que abarca estas tres es que una cosa es algo situado en un cierto espacio en un cierto tiempo un esto aquí o un en cada caso esto lo característico de las cosas es que tienen una estidad en alemán Jedisheit Jedisheit esto se traduce a veces como estidad que es la es un intento de construir en alemán un término parecido a Ikeitas y en castellano yo creo que el término más apropiado es estidad esto esto que está aquí ¿en qué consiste esta Ikeitas esta estidad esta Jedisheit no puede ser espacio del tiempo pues el espacio del tiempo cambian mientras que la estidad perdura en la cosa Heidegger de hecho se burla de las definiciones deícticas de las cosas esto aquí y ahora y plantea las mismas objeciones contra ese ese empirismo craso que están en la en el primer capítulo en los primeros capítulos de la Fenología y el espíritu de Heidegger de Hegel donde Hegel pues eso muestra como lo presuntamente más concreto más particular esto aquí ahora yo en realidad son los términos más generales todo el mundo está en la posición del yo cualquier cosa puede estar en la posición del esto y como basta con que cambien un poco las referencias espaciotemporales para que las referencias también se modifiquen el modo de entender la estidad de las cosas tal y como lo analiza Heidegger es entenderlo en términos de sustancia es decir como lo que permanece por debajo de los atributos una unidad que subyace a la multiplicidad sensible una sustancia con sus propiedades sus atributos y esta concepción natural de las cosas como sustancias se hereda a partir de la estructura profunda de nuestras afirmaciones Heidegger afirma en ese curso ya digo de la pregunta por la cosa que hay cuatro acepciones del verbo afirmar aus sagen se puede a ver vamos a borrar ya se puede afirmar algo o sea se puede uno afirmar x se puede en segundo lugar afirmar algo acerca o sea afirmar algo acerca de x afirmar sobre x se puede afirmarle algo a alguien o sea afirmar a aquí a x y se puede afirmarse uno a sí mismo la autoafirmación vamos a llamarlo así autoafirmarse pues bien la las afirmaciones en la primera en la primera acepción del término tienen una estructura proposicional que hace natural concebir las cosas como sujetos lógicos sobre los cuales se predican ciertos atributos tú afirmas emites una proposición emites una proposición transmites una información te comunicas con alguien o te expresas a ti mismo reflexivamente y en los tres en las tres acepciones se presupone que hay una x aquí hay una sustancia y aquí la x sería el mismo sujeto del enunciado hay una x que subyace a los atributos el hipogaming en un famoso lo que está debajo lo que hay que hacer para heidegger es confrontarse con la tradición carearse con ella para ver si tiene sentido esta concepción de las cosas como un sustrato como un como una estidad definida sustancialmente vale lo que descubre heidegger haciendo su análisis clásico de la grecia antigua es que los griegos no tenían un concepto unificado para las cosas hemos dicho antes que los griegos llamaban a las cosas pragmata pero eso es un término entre muchos otros para referirse a las cosas en concreto pues hay por lo menos las siguientes acepciones de las cosas en griego están las cosas físicas ta física están las cosas producidas por la mano humana ta poiumena las cosas producidas por la poiesis están las cosas que se pueden utilizar los cremata donde viene crematístico están las cosas que se pueden conocer que son ta matemata y las cosas en general las cosas en general digamos prácticas si entiende que lo práctico tiene primacía sobre el conocimiento ta pragmata y por eso resulta siempre tan equivoco la traducción del famoso dicho de protágoras de que el hombre es la medida de todas las cosas el término que se utiliza ahí es griema ta es casi tautológico decir que el hombre es la medida de todas las cosas útiles para los seres humanos griema ta es un término que significa útil básicamente evidentemente el hombre es la medida de todas las cosas útiles no de todas las cosas cognostibles o físicas o en general de acuerdo entonces para Heidegger lo característico de la época moderna es que estas acepciones del término cosas se unifican bajo la idea científica de que lo que existe las cosas que son realmente son las que se pueden conocer lo que hace la ciencia es reducir los entes a matémata a macesis pero la macesis entendida de una manera muy particular porque en Platón por ejemplo la macesis es el conocimiento a través de la reminiscencia el apropiarse de algo que ya estaba en el alma en Galileo Galilei por ejemplo el perpetuo móvil es algo hipotético es una idea concebida por la mente que no encuentra realización en ninguna parte del espacio y tiempo real de hecho el perpetuo móvil es simplemente un modelo ideal que permite con desviaciones comprender las irregularidades entre comillas del mundo pero irregularidades ninguna o sea este cuerpo tiene fricción y tiene de todo cuando cae y pues ha caído de bien ha caído muy bien la verdad vale pero aquí no hay ninguna irregularidad Galileo no te rayes o sea evidentemente hay rozamiento la temperatura de lo que tú quieras es decir no está cayendo exactamente a la misma velocidad que cae en el plano ideal de tu mente pero el objeto de estudio no son las cosas a la mano son unos objetos teoréticos los matematas el asunto es que a lo largo de la modernidad la naturaleza la naturaleza deja de ser un principio interno a los objetos la fisis de Aristóteles para convertirse simplemente en el dominio de aplicación de las leyes naturales lo natural no es el lugar desde el que brota la esencia de un objeto sino las leyes que regulan la realidad lo natural de este objeto es que el lugar no se quede flotando aquí sino que caiga y se mantenga ahora sí sobre la mesa bien las cosas pasan a concebirse en la época moderna como Forausgriffen Forausgriffen es un término que lo dice de todo Forausgriffen que está emparentado evidentemente con Begriff Begriff es concepto y Forausgriffen si uno divide las palabras en alemán te enteras de qué significan es la anti la ¿cómo es esto? aprehensión anticipada externa la traducción que se suele hacer es de aprehensión anticipada sí aprehensión anticipada es decir conceptos que se anticipan a las cosas desde fuera esto es esto es lo que hacen las leyes justamente modernas ese es el concepto de naturaleza o de cosa las cosas son las que se pueden anticipar predecir controlar científicamente bien Descartes es fundamental esta reducción de la realidad al conocimiento esta pretensión de la macesis universalis restringiendo el concepto de sujeto a la conciencia humana y reduciendo el resto de cosas a la condición de objetos intencionales es interesante ver como en Descartes hay una permutación de los sentidos escolásticos de objeto y de sujeto para los escolásticos el sujeto era el subjectum era el sujeto lógico de predicados el sujeto era la botella es el sujeto la equis sobre la que se predican luego los atributos o cualidades el objeto intencional era la mente se entiende en la mente hay unos objetos intencionales que se dirigen a las cosas con Descartes se produce la inversión lo objetivo es lo que está afuera lo objetual mejor dicho es lo que está afuera y lo subjetivo el substrato de todos los atributos es la conciencia al final lo que se está diciendo es que la única sustancia que hay en el mundo es la conciencia todas las cosas no son sino objetos proyectados sobre un sustrato sustancial que es la conciencia todo se reduce a representaciones de mi mente se entiende esta es la reducción que hace la filosofía y la ciencia modernas permutando los sentidos de objeto y de sujeto hasta entonces insisto los objetos eran objetos mentales intencionales conscientes mientras que los sujetos eran sujetos de predicados lógicos cosas en Descartes se hace la inversión una inversión que va acompañada de lo que Heidegger llama el principio del yo el cogito el gozum que no es una deducción del ser a partir del pensar sino un principio matemático de equivalencia a igual a un nuevo principio de identidad el patrón de medida que da la unidad a las cosas en la época moderna es la conciencia que es idéntica a sí misma donde pensar y ser son lo mismo y ahí tenemos los tres principios elementales de la ontotología moderna que son el principio de no contradicción aristotélico el principio de identidad consciente de Descartes y el principio de razón suficiente de Leibniz y Heidegger interpreta de una manera muy interesante como estos tres principios se vinculan con las tres con las tres divisiones de la metafísica especial y hablamos de como la tradición leitziar-wolfiana se entendía que había la metafísica general que se ocupaba del ente en cuanto ente como ente posible y luego la metafísica especial que se ocupaba pues dependiendo de si era psicología cosmología o teología pues de Dios de la conciencia o del mundo bien pues Heidegger entiende y esta es una lectura muy interesante que el que la a ver sí que la cosmología se basa en el principio de no contradicción vamos a llamarlo así principio vamos a representarlo así ¿vale? principio de no contradicción es decir es posible lo que no resulta contradictorio y es necesario aquello cuyo puesto resulta contradictorio estos son los elementos que regulan modalmente el mundo en el mundo es posible todo lo que no es contradictorio y es necesario todo aquello cuyo puesto es contradictorio ¿vale? entonces por ejemplo se considera contradictorio que que no exista nada ¿de acuerdo? y ese es el fundamento de que hay un mundo con cosas etcétera vale la cosmología es la interpretación modal del principio de no contradicción que de alguna forma es lo que vimos en en Meyasu o sea Meyasu demuestra presuntamente la existencia del mundo externo la cosmología por medio del principio de no contradicción o sea Meyasu sigue interpretando modalmente el principio de no contradicción acuérdense de todas las locuras que estuvimos exponiendo en la segunda sesión luego la esto ¿cuál es? sí la teología se basa en una interpretación teológica valga la redundancia de el principio de razón suficiente principio de razón vamos a llamarlo principio de razón suficiente todo lo que todo tiene una razón de ser y Dios es la razón de ser de todas las cosas es el principio básico ¿vale? ¿por qué existe esta botella? pues porque ha habido una compañía llamada Bezoya que tiene un en fin un contrato con tres casas y está en botella y por qué existe Bezoya o tres casas te va remontando en las causas o razones suficientes de que existan las cosas y llegas hasta la primera razón que se fundamenta y es autosuficiente ¿vale? que es Dios y por último tenemos la interpretación psicológica de el principio de entidad que es el cogitor sum el go sum es el yo yo soy yo soy yo yo soy el que soy la famosa frase de ya ve en la zarza del diente ¿vale? pues bien Kant en la interpretación que hace Heidegger transforma la metafísica moderna al desvincular el principio de no contradicción de las categorías modales esa es la gran operación kantiana al final que no basta con con que algo sea no contradictorio para que sea posible además de la posibilidad lógica hay una posibilidad modal que viene dada por las condiciones de experiencia no es lógicamente imposible que haya un rascacielos de 10 kilómetros de altura pero sí que es modalmente imposible por las por las condiciones de posibilidad de experiencia reguladas entre otras cosas por leyes físicas las leyes existe una contradictoridad física que va más allá de la contradictoridad lógica entonces hay cosas que son posibles lógicamente pero que son imposibles físicamente químicamente y eso es lo que estudia justamente las ciencias los los juicios sintéticos a priori que demarcan los límites de nuestra experiencia ¿vale? que son la mezcla al fin y al cabo entre experiencias entre percepciones sensibles y categorías intelectuales ¿vale? entonces en Kant curiosamente hay una concepción más autónoma y a la vez más matemática la cosa más autónoma porque para Kant existen las cosas en sí independiente de nosotros y el alma es receptiva al nómeno pero más dependiente de la matemática porque la cantidad la cualidad la relación y el modo no son sino categorías del entendimiento que estructuran físico físico matemáticamente la realidad lo que podemos conocer ¿sí? no bueno que Andrés Bordeguer te pide que si por favor podrías repetir aquello que dijiste sobre la frase homo mensura de protágoras ah sí claro que el término el término concreto que se utiliza es jremata a ver la transcripción que se suele hacer del término griego pues es esta jremata yo creo que a ver yo creo que me puedo acordar así como de memoria de como esto se hace así esto en griego sería así jremata que esta es la transcripción que se suele hacer entonces bueno esto es en plural claro jremata sería el singular y nada la observación simplemente es esa que la frase tal y como aparece no se traduce por cosas en general si no utilizaría el término pragmata sino se está refiriendo a las cosas útiles de jremata ya digo que viene crematístico monetario en última instancia entonces el ser humano puede decirse incluso traducirse como el ser humano es la medida de bitcoin o sea realmente realmente podría traducirse tal cual efectivamente depende como de los elementos económicos si entendemos lo económico en un sentido muy amplio de lo que tiene que ver con el hogar con lo doméstico con lo práctico es la única observación que quería hacer que en Grecia hay varias aceciones de las cosas y traducir tal cual la frase de Protágoras como el hombre es la medida de todas las cosas sin especificar que hay cosas es un término restringido pues es un poco falaz se está afirmando más de lo que afirmaba realmente Protágoras ¿alguna cosa más? no vale entonces en Kant ya digo que los objetos son al mismo tiempo más autónomos porque existe el nómeno el sujeto receptivo ante la sensibilidad pero también es más digamos que los objetos tal y como se aparecen a nosotros son objetos mediados por leyes físico-matemáticas y el campo de nuestra experiencia coincide con el campo del conocimiento científico a partir de Kant en adelante los límites de nuestro conocimiento son los límites de la ciencia no hay otro conocimiento que no sea el científico es Kant el que sienta la base paradójicamente al mismo tiempo del posmodernismo que es la tesis de que todo está construido todo es elaborado todo es constructo social y del cientificismo que son primos hermanos son los primos hermanos que se iban a matar entre sí el cientificismo que entiende que no hay otro conocimiento que no sea el conocimiento científico que no existe el conocimiento en última instancia estético o de primer nivel o sensible que la sensibilidad está atravesada de unas categorías que nosotros proyectamos y que sobre las cuales podemos hacer juicios sintéticos a priori vale y esta ambigüedad se refleja terminológicamente en el uso de tres palabras que en alemán tienen que son ding gegenstand y objecto esto se hace con k entonces la cosa el objeto y lo que yo propongo traducir como el objeto que a veces traduce como objeto trascendental a veces los traductores al castellano o algunos incluso lo traducen como al latín objectum vale entonces ¿qué es la cosa? la cosa en la metafísica leisciano-wolfiana era simplemente el ente posible el objeto de la metafísica la metafísica se ocupa en Wolf y en Leibniz por el ente en tanto que ente posible en Kant sin embargo la cosa es la cosa en sí el noumeno el objeto trascendental postulado como límite de toda experiencia posible los objetos los objetos como gegenstande por su parte son entes que se adecúan a las condiciones de experiencia es decir entes que están lógicamente puestos o postulados como sujetos de ciertos predicados reales ya sabemos que en el caso de de Kant la existencia no es un predicado real sino que es la posición de o postulación lógica de un objeto en una relación de experiencia con un sujeto vale los objetos estos los object no son solamente seres que tienen existencia Dasein sino también actualidad Berklingkeit es decir que no solamente se adecúan a las condiciones de posibilidad de la experiencia sino que los tenemos aquí a la mano vale o a la vista entonces el los unicornios son para que nos hagamos un poco la idea los el decadero regular podría entenderse como una cosa y bueno no o sea algo imposible que no que es contradictorio no sabemos si por leyes matemáticas lógicas o de qué nivel pero que desde luego es contradictorio en alguno de esos planos entonces no está conforme a las leyes a las leyes que regula la experiencia nunca llegará al nivel del Gegenstand entonces así de sencillo el decadero regular es una cosa el unicornio es posible es un objeto posible o un ente que podría existir mientras que la botella de Bezoya es el object vale es la cosa que está aquí existiendo realmente vale que es aparte existente actual vale entonces los tres modos los tres modos de ser tienen en común el definirse por relación a nuestro entendimiento Kant es una figura central de la metafísica occidental que concibe el ser de las cosas en relación a nuestro conocimiento eso el ser de las cosas se relaciona también o está determinado por la forma en la que conocemos esas cosas vale pues para Heidegger en estos cursos estas clases y conferencias de la segunda etapa esta concepción de las cosas aniquila su esencia en la conferencia titulada la cosa Heidegger comienza analizando la esencia de una jarra desde un punto de vista fenomenológico aparentemente la esencia de la jarra consiste o de una botella consiste en ser un recipiente al final los filósofos estamos poniendo siempre los mismos ejemplos lo que pasa es que Heidegger no tenía el privilegio histórico de tener una botella de bezoya delante suya entonces lo que define la jarra aparentemente es esa esencia que no es ni la forma ni la materia sino la función lo que define la jarra o la botella de bezoya es el mundo de vida que el día a día corriente y moliente que requiere de agua embotellada y tratada pero desde el punto de vista científico el vacío interior a la botella no existe el vacío interior de la botella está lleno de partículas que pueden ser estudiadas con la misma precisión que las que forman o componen el agua o la mesa ¿de acuerdo? la jarra cuando no aloja un líquido para la modernidad sigue alojando otra cosa nunca está vacía la ciencia en realidad por su estudio de las cosas no desde el punto de vista macroscópico sino microscópico elimina o destruye los límites entre ellas dice Heidegger literalmente que la concepción metafísica y científica moderna de las cosas como objetos a la vista o al entendimiento aniquila su ser como lo aniquilaría una guerra nuclear hay que recordar que esta conferencia sea en el año 49 justo cuando la Unión Soviética ha producido su primera bomba atómica dice lo siguiente Heidegger en su zona la de los objetos el saber irresistible de la ciencia ya aniquiló las cosas en tanto que cosas mucho antes de que explotase la bomba atómica su explosión es solamente la más burda de todas las burdas confirmaciones de la aniquilación de las cosas que ya sucedió hace mucho tiempo que la cosa en cuanto cosa es lo nulo el ding famoso el ding la coseidad de la cosa queda oculta olvidada la esencia de la cosa no viene nunca a la luz es decir al lenguaje por eso esta aniquilación es tan siniestra porque lleva consigo una doble ceguera por un lado la opinión de que la ciencia da con lo real antes que cualquier otra experiencia por el otro la ilusión de que sin perjuicio de la investigación científica de lo real las cosas pudieran seguir siendo cosas lo cual supondría que desde siempre fueron cosas con una esencia o sea la crítica de Heidegger a la metafísica occidental y a la ciencia moderna no consiste en denunciar que ha reducido a propiedades cuentativas la jarra sino a que primero postula que la jarra tiene una esencia al mismo tiempo que la aniquila Heidegger no quiere volver a un pasado premoderno donde las cosas tenían una esencia estable o fija relacionada con el mundo de la vida no alienado por la ciencia en el fondo Heidegger está elogiando a la ciencia porque la ciencia ha revelado el ser de la cosa el ser de la cosa es la nada es la ciencia por medio de su reducción y de la destrucción de la esencia de la cosa que ha revelado que las cosas no tienen esencia o mejor dicho que la esencia de la cosa es el constante ocultamiento u olvido la paradoja de Heidegger es que el olvido del ser manifiesta la esencia del ser que es ser olvidado que es velarse constantemente nunca manifestarse del todo esa es la paradoja que lo hemos dicho al comienzo la praxis tiene primacía sobre la teoría pero tan solo desde la teoría se descubre la primacía de la praxis porque la praxis a sí misma se oculta constantemente pues bien la ciencia la ciencia ha dado la ciencia ha resuelto el problema de la metafísica lo que pasa es que ella misma no es consciente de ello y sigue presa de la idea de que él ya está descubriendo la esencia de las cosas cuando lo que está haciendo es destruyendo la apariencia de la esencia lo que hace la ciencia es mucho más importante de lo que piensan los científicos acerca de la ciencia vale en la pregunta por la cosa Heidegger cita como ejemplo de hecho de científico un poco bobo a Arthur Eddington un autor un astrónomo muy importante que de hecho participó en algunas de las expediciones que confirmaron la teoría de la relatividad de Einstein este hombre dio una conferencia las famosas Gifford Lectures en el año 27 donde estableció una distinción entre dos tipos de mesas la mesa cotidiana y la mesa científica tenemos por un lado la mesa cotidiana de nuevo es que siempre estamos hablando de lo mismo nadie nadie ha puesto como ejemplo bueno sí el decadero regular porque lo deseamos a ver si algún día nos ponen un decadero regular sobre la mesa entonces la mesa cotidiana pues tiene un color un tacto un sonido y luego tenemos la mesa científica que no tiene estas cualidades secundarias que no tiene ni tacto ni color ni sonido y que está compuesto pues de átomos o de quarks o de lo que cada científico esté estudiando Heidegger se pregunta cuál de las dos mesas es la verdadera si la mesa a la vista de la ciencia o la mesa a la mano del orador y si en realidad habría que postular una tercera mesa que es la mesa que se oculta y nunca se manifiesta ni en la ciencia ni en la praxis pues bien Harman se lo va a tomar tal cual y va a entender que efectivamente hay una cuarta y una tercera y una cuarta mesa y quintas y sextas mesas vamos a ver cómo él entra asume como propio el la llamada objeción del tercer hombre planteada por Platón bueno entonces podríamos seguir profundizando en la influencia de Heidegger en Harman pero vamos a abreviar y vamos a intentar aproximarnos ya la teoría propiamente dicha de Harman he saltado un par de páginas que tenía exponiendo cosas de Husserl pero bueno como vamos a dar un curso entero sobre Husserl pues ya habrá tiempo de recuperar a Husserl en otra ocasión Husserl Bardovsky el filósofo polaco que a mí me interesa muchísimo discípulo brentano todo el tema de la recuperación del concepto de intencionalidad por parte de la fenomenología de esos años bueno el asunto es que Harman parte de esto de Heidegger que ya hemos dejado claro que para Heidegger la esencia de las cosas consiste en su retraimiento y de Husserl a Husserl le llega a calificar de idealista orientado a los objetos por su idea justamente de la correlación la idea de que pues hay una todo sujeto es un sujeto para un objeto y todo objeto es un objeto para un sujeto que hay una correlación intencional entre el noesis la actividad del sujeto y el noema el objeto referido por el sujeto cuando Husserl habla del noema se refiere tanto al objeto intencionado como al modo de la intención pues por ejemplo cuando yo imagino un caballo blanco el contenido del noema no solamente es el caballo blanco sino también el caballo blanco como siendo imaginado por mí mismo ¿vale? pero Husserl además de hablar de la noesis y el noema habla del núcleo noemático que es la X la incógnita que subyace a los distintos sombreados de la cosa intencionada Husserl a juicio de Harman está refiriéndose a ese a ese elemento que nunca se manifiesta a ese ser a la mano retraído a ese objeto real que se distingue de todo objeto sensible bien Harman hereda de Husserl esto del núcleo neumático y su doctrina de la variación eidética para Husserl la forma en la que se adquiere el eidos o esencia de una cosa es por medio de la variación eidética o imaginativa que consiste en ir modificando mentalmente las propiedades de esa cosa hasta llegar a sus límites pues tenemos una mesa y podemos imaginarla con tres patas con cuatro más o menos alzada puesta con un cierto grado de inclinación y descubrimos la esencia de la mesa en tanto que mesa cuando hay un momento en que llevando a cabo estas permutaciones o variaciones eidéticas ya no tenemos mesa sino sillas o caballos alados o hipopótamos o lo que sea bien claro que la objeción de Heidegger a Husserl es que si la variación eidética da con la esencia de la cosa es porque ya tenemos una precomprensión de la cosa que nos permitía distinguirla del hipopótamo del caballo alado de otro asunto o sea que al final la variación eidética es estúpida porque lo único que hace es llegar a una conclusión que ya sabíamos de antemano a saber que una mesa hecha de carne y hueso con viviente y alas pues no es una mesa sino otra cosa ¿de acuerdo? entonces Harman asume de la de Husserl esto de la variación eidética en dos sentidos en primer lugar toma la idea del eidos que la vamos a ver cómo la utiliza ahí en la relación entre el objeto sensual y sus cualidades reales que para y también va a tomar la variación eidética en el sentido de que para Harman la forma en la que nos apropiamos de la esencia de las cosas es de manera indirecta por medio de variaciones que él va a entender en un sentido retórico del término de hecho las críticas que le han hecho los objetores de Harman sus colegas también del realismo postcontinental van en esta línea que Harman al final es un retórico que es un sofista que está siempre repitiendo los mismos cuentecitos que habla siempre en términos metafóricos que no se le puede tomar en serio dice Nathan Brown una estrategia retórica frecuente mente adoptada por Harman es el despliegue de un estilo tan efusivo tan extenuamente bufonesco y desenfadado que cualquiera que se ocupe de su trabajo lo bastante de cerca como para criticarlo parecerá congestionado y obtuso tales críticos pedantes parecerán haberse perdido toda esa diversión tan ansiosamente proyectada y Rebrassier mucho más duro dice la incondicional deferencia al sentido común tal y como la ejemplifica la filosofía del lenguaje ordinario de la década de 1950 es tan debilitante para la filosofía como la cultivación de afirmaciones heterodoxas o contraintuitivas por el hecho de serlas lo cual en el peor de los casos termina en el intento de convertir una palabra como raro en un término de aprobación filosófica un movimiento tan vacuo como idiota ya se sabe que Rebrassier cuando se le calienta la boca pues se pone así de duro efectivamente al final Hartmann cuando quiere justificar muchas de sus tesis dice fijaos que tesis más rara o más extraña o extrafalaria pero bueno vamos a seguir con él un ratito más Hartmann diferencia entre el buen y el mal esencialismo la diferencia fundamental es que el mal esencialismo cree que las esencias se pueden conocer directamente mientras que el buen el buen esencialismo es aquel que postulando esencias cree que estas son conocidas tan solo indirectamente o a lo largo de un proceso muy largo no hay nada malo en postular que que determinar razas o determinados sexos tiene una esencia siempre y cuando no pretendamos tener un conocimiento directo de dichas razas de dicha esencia el sexismo o el racismo comienzan cuando alguien detenta la pretensión de conocimiento cargada de valores de dichas esencias entonces Hartmann sostiene que las esencias no se pueden conocer directamente sino tan solo por medio de alusiones retóricas o poéticas un ejemplo de buen esencialismo sería la teoría de la referencia de Sol Kripke Kripke es conocido por su teoría referencialista vaga redundancia de la referencia según la cual las referencias se fijan directamente en el momento del bautismo sin necesidad de una mediación para la tradición previa la que se suele llamar a veces tradición fregriano-rasseliana los términos singulares se refieren a las cosas por medio de descripciones definidas por medio de sentidos de pensamientos que permiten individuar la referencia entonces cuando yo digo agua tengo un pensamiento en mi mente sustancia líquida refrescante pongamos por caso y ese término refiere indirectamente hacia ese término a través de la descripción definida pues bien para Kripke y para muchos de sus discípulos la referencia de los términos singulares se fija en el momento del bautismo con independencia de lo que uno estuviera pensando creo que pusimos hecho el ejemplo del agua en clases pasadas para decir para expresar como el término agua se había heredado desde el siglo 16 o 17 del 18 hasta el presente a pesar de que nosotros sepamos mucho más sobre el agua o tengamos otras descripciones definidas simplemente porque había una cadena de hablantes esta es la tesis de Kripke y no porque haya digamos que la referencia no se individua por la descripción definida sino directamente ahí se está postulando que hay una esencia o sea que tú sigas refiriendo la misma cosa esencialmente aunque cambien las descripciones definidas o las apariciones sensibles de la cosa para la comunidad de hablantes una cadena una referencia fija un designador rígido una relación de designación rígida entre el término y la cosa vale pues es un ejemplo para Harman de un buen esencialismo Kripke presupone que detrás de las de las referencias hay una esencia y el mal esencialismo sería pretender conocer esa esencia que sería la lectura ya naturalista de autores como Hilary Padnam Padnam entiende que lo que permite individuar la referencia no solamente el acto del bautismo sino los tipos naturales que están por detrás pusimos el ejemplo el éter éter no significa para nosotros lo mismo que para los españoles del siglo XIX porque ellos presuponían que había una esencia natural un tipo natural que se demostró que no estaba ahí ¿de acuerdo? mientras que en el caso del agua se preserva la referencia simplemente vamos conociendo con más detalle cuál es el tipo natural que está como elemento fijo objetivo del término hay dos elementos en todo acto de designación en la cadena de hablantes o de individuos usuarios competentes de una lengua que mantienen o preservan temporalmente ese término y del lado de las cosas está esa esencia que el buboen esencialista consideraría que no se puede conocer directamente vale entonces partiendo de este buboen esencialismo Hartmann interpreta de una manera particular los orígenes de la filosofía en la Grecia clásica en concreto la paradoja de Menón expuesta en el diálogo platónico epónimo Menón cuestiona el sentido de buscar el saber si ya sabemos algo entonces no tiene sentido buscar el conocimiento y si no lo sabemos ¿por dónde vamos a empezar a buscar? la solución de Sócrates para Hartmann es que existe un estadio intermedio entre la sabiduría plena que no tiene que buscar nada y la ignorancia plena que no quiere buscar nada que es la filosofía la filosofía es el estado autoconsciente de ignorancia un saber que no se sabe nada pues bien la objeción que le plantea Hartmann a las filosofías del acceso y al correlacionismo es que pretenden saberlo todo acerca de las cosas no les echa en cara que haya una correlación entre el sujeto y el objeto esa es la objeción de Meyasu lo que les echa en cara a ellos y también en buena medida a Meyasu es que pretenda conocer la esencia de las cosas directamente que argumenten que consideren que las tesis en filosofía se sostienen por su congruencia en lugar por su capacidad de persuasión para Hartmann lo primero es la estética la retórica el hecho de que las cosas siempre se nos aparecen con un elemento sensible incluso las propias teorías filosóficas nos seducen por su elemento sensible vale Hartmann no pretende ir más allá al correlacionismo sino democratizarlo él está completamente de acuerdo con el correlacionismo débil de que hay ciertas cualidades secundarias en toda interacción entre un sujeto y un objeto lo que pasa es que los conceptos de sujeto y de objeto se deberían ampliar muchísimo más también los llamados objetos popularmente tienen percepciones subjetivas del mundo cuando un trozo de algodón entra en llamas las llamas y el trozo de algodón no interactúan directamente sino de manera indirecta y oblicua a través de propiedades secundarias como la inflamabilidad y la temperatura el algodón no entra en relación con el fuego por su color el blanco del algodón o el negro si se está quemando no tiene ninguna relación causal con el rojo o el azul de la llama lo que hay es una interacción de ciertas propiedades secundarias igual que nosotros no vemos todo el espectro de onda sino tan solo cierto espectro el algodón es sensible a cierta temperatura y no a otra ¿vale? entonces Hartman no es un anticantiano como era Meyasu ni tampoco está en contra de la fenomenología porque de hecho sus maestros son todos fenomenólogos él mismo se califica a sí mismo como hipercantiano lo que quiere es extender el análisis de la crítica de razón pura a todos los objetos la pregunta que se plantea entonces es si este hipercantismo conduce al pansiquismo él dice que no que lo suyo es más bien un polisiquismo el polisiquismo es la tesis según la cual los objetos no necesariamente tienen conciencia pero no se descarta que la tengan es más se deja la puerta abierta para que los objetos tengan formas de conciencia distintas a la nuestra no necesariamente mediadas por las categorías del espacio el tiempo y las categorías cualidad cantidad relación modo lo que es contra lo que está en contra evidentemente Hartman tiene que estar en contra de algún correlacionismo porque si no no se habría sumado a este barco del realismo poscontinental especulativo el correlacionismo contra el que él está es el fuerte aquel que sostiene que el ser de las cosas depende de nuestra conciencia Hartman ni siquiera refuta este argumento pero no porque lo considere muy débil sino porque cree que la forma en la que las teorías se abandonan en filosofía es por su capacidad de seducción y entiende que esta tesis del correlacionismo fuerte no es lo suficientemente seductora la filosofía al fin y al cabo es un vaivén constante en que ciertas corrientes filosóficas alcanzan notoriedad a costa de otras no porque las hayan superado o desmontado teóricamente sino simplemente porque las generaciones más jóvenes se han aburrido y ya están cansados de Heidegger o de Kant o al revés están cansados de Platón y entonces vuelven a Hartman o sea es un constante péndulo entre unos autores y otros dependiendo de con qué le des la turra a los alumnos pues se irán al otro bando así de sencillo igual que al final pues no hay mayor escuela de vicio que una escuela de monjas esto es así dice Whitehead de quien se apoya Hartman se ha comentado que un sistema de filosofía nunca se refuta solo se abandona las razones que las contradicciones lógicas salvo como resbalones temporales de la mente abundantes aunque temporales son los más gratuitos de los errores y normalmente son triviales sin embargo Hartman sí que intenta refutar algunos de sus adversarios en concreto él se opone a los filósofos que intentan socavar o supracavar a los objetos para él la entidad básica elemental de su ontología son los objetos y vamos a llegar en algún momento a ese esquema no se preocupen entonces yo esta es la traducción que ofrezco de undermining que es una expresión habitual en inglés y el acuña y luego también el undermining es el socavamiento de las cosas reduciendo dichas cosas a sus partes elementales el undermining o el supracavamiento como lo he traducido yo es la reducción opuesta es decir la subordinación de los objetos a entidades holistas de nivel superior y el duomining o el duacavamiento creo que es la traducción que yo ofrezco es la reducción al mismo tiempo hacia abajo y hacia arriba primero reduces los objetos físicos a partículas y posteriormente integras dichas partículas en ecuaciones supraindividuales que las que describen el comportamiento de dichos entes ese es el el típico duomining reduccionista es una reducción a lo bajo y luego hacia arriba a través de la matemática entonces para Hartmann las las dos tradiciones más importantes dentro de la filosofía socavadora son el monismo radical que reduce los objetos a uno de sus componentes pues la manera de los filósofos presocráticos que reducían todo al agua al aire o al fuego esa es una forma de socavamiento por medio del monismo y también existe un socavamiento pluralista que reduce los objetos a una pluralidad de componentes a la manera por ejemplo de los empiristas británicos que conciben los objetos como un conjunto de impresiones sensibles pues el objeto el agua por ejemplo o la botella de Bezoya no es sino la combinación de impresiones sensibles que me vienen por el tacto la vista el oído el olfato el gusto las objeciones que plantea son las siguientes si uno es monista no puede dar cuenta de la multiplicidad de objetos que hay si todo se reduce a agua porque hay una diferencia entre la botella de Bezoya y la hoja de mis apuntes y si uno es pluralista lo que tiene que explicar entonces lo que resulta problemático es la unidad del objeto ¿cómo es posible que de repente mis sentidos que están dirigidos tan solo a cierto espectro de onda o ciertas cualidades secundarias de repente les dé caprichosamente por unificar en un objeto diversas percepciones ¿bien? esas son las objeciones que plantea los ocapadores bien sean monistas o pluralistas en cuanto a los superacabadores hay dos escuelas principalmente el dinamismo que integra los objetos en las dinámicas de las que forma parte a la manera por ejemplo de Gilles Deleuze quien considera que todas las cosas están en un constante devenir y el relacionismo que integra los objetos en relaciones que es la tesis de Bruno Latour según la cual no existen cosas sino nodos de una de una red de actores que se van definiendo relacionalmente por sus victorias derrotas o alianzas con otras entidades objetuales Harman se opone por supuesto a la unión de estas dos escuelas en lo que Shapiro y Isabel Stengen han llamado la filosofía procesual hay muchos autores que contemporáneamente están intentando vincular a Deleuze con Latour y para Harman al final estos dos autores lo único que tienen en común es que supracaban fraudulentamente a los objetos en caso de ser dinamista el problema que uno tiene es dar cuenta de la unidad del objeto a través del cambio si todas las cosas están en un constante devenir en un devenir animal en un devenir minoría en un devenir mujer o un devenir nómada a la manera de Deleuze cómo explicar la unidad del objeto a través de los diversos cambios claro que eso nunca fue el objetivo de Deleuze ni mucho menos y en caso de ser relacionista lo que tienes que dar la dificultad es dar cuenta del propio cambio para un relacionista si todas las cosas se movieran 10 metros a la izquierda o a la derecha a su izquierda a mi derecha nada se claro esto es curioso nada se movería porque el movimiento se define en términos relacionales vale entonces esas son las objeciones a esta escuela en cuanto al duocabamiento pues hay muchas escuelas que son duocabatistas duocabamistas 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 eso es que mezclan aquí las dos formas de socavar y supracabar los objetos parménides por ejemplo parménides por un lado integra todos los objetos en un ser inmutable que elimina la posibilidad del cambio y los reduce dichos objetos a la doxa u opinión de los mortales los objetos están integrados en el ser y están reducidos a la doxa humana en la filosofía contemporánea el duocabamiento más habitual es el del fisicalismo que ya hemos dicho primero reduce los entes macroscópicos a partículas y a continuación integra dichas partículas como partes de una ecuación o de un sistema de ecuaciones Harman tiene varios textos contra Lady Manny Ross James Lady Manny Ross Don Ross que tiene un libro titulado literalmente todas las cosas deben irse donde lo que intentan es destruir o eliminar de nuestra carpintería ontológica la idea de objeto los objetos o las cosas se pueden reducir a partículas a su vez integrables en campos cuánticos expresados por medio de ecuaciones de matemática de física Harman está en contra de todo esto y en la tesis básica es eso que la unidad ontológica elemental es el objeto y que cualquier cosa puede ser un objeto siempre y cuando tenga cierta unidad y no pueda ser reducido ni a sus partes ni integrado en los grupos o las dinámicas de las que forma parte las partes de un objeto y los grupos de objetos son objetos a su vez y según Harman hay un regreso infinito de objetos hacia abajo es decir si tú vas dividiendo un objeto vas siempre encontrando objetos de menor tamaño hacia abajo pero no existe y esto es paradójico que lo digas a él así no existe un progreso infinito hacia arriba de objetos no los objetos no se van integrando hay un tope de integración de los objetos y esto es paradójico que lo diga a él y que utilice un argumento que aparece en muchos autores de esta corriente a saber que si si hubiera un regreso infinito o un progreso infinito hacia arriba de objetos cada vez más grandes según Harman restableceríamos la idea metafísica del mundo Harman como muchos de estos autores está en contra de la idea de que existe la totalidad de todas las cosas pero es al revés o sea de hecho todos los autores que hemos visto se apoyan en el regreso infinito hacia arriba de los conjuntos el hecho de que no existe un conjunto máximo sino que para todo conjunto hay un conjunto mayor a saber el conjunto potencia los realistas postcontinentales todos y cada uno de ellos consideran que poner un tope a la integración de los objetos o de las cosas es justamente la tesis metafísica que existe un mundo si tú dices no mira a partir de cuatro objetos ya no hay objetos ahí estás diciendo pues estás postulando que cuatro objetos ya forman un mundo ¿se entiende? aquí se ve ya cuando aquí se ve que Harman no le rula muy bien la cabeza o bueno aunque no se lo ha tomado con mucha seriedad que realmente ha estado a salto de mata el hombre es que tiene incluso algún diario vamos a entrar ahora en su libro más interesante el cuádruple objeto que escribió literalmente en dos semanas claro el tipo tiene tantas publicaciones a lo mejor publicará como cuatro libros al año o algo así y no les repite mucho y yo creo que no está al tanto de las finezas que tampoco es tan fino esto que hemos dicho simplemente es podarse a pensar un poco en lo que están diciendo sus colegas de mesa pero bueno es de estos que el camino se termina pero el burro sigue el cuádruple objeto entonces el cuádruple objeto es el mejor libro un libro muy breve muy sucinto escrito en dos semanas pero con las tesis fundamentales y donde está el esquema que ahí les he puesto entonces el cuádruple objeto parte de la idea de cuaternidad en Heidegger Heidegger en sus conferencias de posguerra sobre todo en vistazo hacia lo que es o vistazo en lo que es empieza a hablar de que el mundo está compuesto por una cuaternidad donde hay cuatro elementos la tierra el cielo los divinos y los mortales cada uno de esos elementos se refiere al otro y no puede pensarse aisladamente la tierra representa la fuente de fertilidad y la vitalidad el cielo es la representación de la polaridad entre el bien y el mal los divinos no son los dioses sino la manifestación y ocultación de lo que hay en el mundo y los mortales somos nosotros los seres humanos ¿vale? hay muchas interpretaciones de esta cuaternidad evidentemente pues está la interpretación más recta y poco alegórica esta es una interpretación un poco más sutil que recupera cosas previas pues por ejemplo Heidegger en textos como el origen de la obra de arte establece una contraposición entre la tierra que es el mundo antes de ser interpretado o comprendido y el mundo como el campo de sentido en el que nos movimos la función de la obra de arte a juicio de Heidegger consiste en expresar o manifestar la tierra en el mundo de repente hacer visible los materiales que componen el mundo la diferencia entre esta botella de Bezoya aquí en esta mesa como puro ser a la mano y esta botella de Bezoya si estuviera en una vitrina del Museo del Prado o del Reina Sofía es que allí yo me vería obligado por el cadácter artístico que he cobrado este objeto a fijarme en los elementos no mundanos sino terrestres de la cosa no útiles ni siquiera puestos en el ser a la vista teorético sino como objeto de no sé de manifestación estética o artística por eso digo que al final muchos autores terminan concluyendo en que la estética es la filosofía primera la cuaternía se puede entender de muchas maneras pero básicamente Heidegger lo plantea ahí y Harman lo va a transformar o reinterpretar de la siguiente manera los mortales para Harman son el objeto sensible vamos a añadirlo a ver vamos a añadirlo aquí al esquemita que tenemos aunque ya está muy cargado pero bueno el objeto sensible o sensual que he puesto aquí sensual quizás es demasiado cargar las cintas pero bueno estos son los mortales vamos a ponernos aquí una M la la tierra es el objeto real T que es es este el Das Ding es la cosa que se retrae tiene sentido ¿no? los mortales somos los que dotamos estamos abiertos al mundo los que en fin los que damos sentido perceptivo a las cosas la los divinos son las cualidades reales y el cielo son las cualidades sensibles ¿vale? o sea tiene sentido más o menos tiene sentido como como lo interpreta y y a partir de aquí ya empiezan las relaciones entre estos cuatro elementos ¿no? o sea existe el objeto real que es el que siempre se retrae está el objeto sensible o sensual que es el que se manifiesta y este a su vez tiene unas cualidades sensibles igual que el objeto real tiene unas cualidades reales esta es la esencia de la cosa que no ya lo hemos visto aquí la relación entre el objeto real y las cualidades reales es una relación de esencia que siempre se nos oculta nunca se manifiesta en el plano sensible o sensual voy a quitarlo de sensual porque cada vez que lo veo me pongo malo a ver a ver el objeto sensible pues sí entonces claro lo paradójico es que Hartman no para como ven es un barroco de las relaciones posibles entre entre los cuatro elementos de su ontología pero él cree que las relaciones no existen o sea que las relaciones no son reales las relaciones no son reales porque lo único que existe es que no son objetos y esos objetos no tienen partes entonces las relaciones no pueden ser parte de los objetos porque los objetos no tienen parte y si pudiésemos definir los objetos en términos de sus relaciones estaríamos supracabándolos es decir integrándolos en elementos holísticos de carácter superior esta es la crítica que le han hecho muchos autores Hartman no diferencia entre los objetos y las relaciones y de hecho reconoce que que las relaciones son objetos a su vez y que el objeto es simplemente cualquier cosa que unifique notas creando una realidad interior privada que ningún otro objeto agote nunca al no distinguir adecuadamente entre ambos tipos de entidades entre los objetos y las relaciones Hartman se abre a la objeción del tercer hombre el argumento del tercer hombre expuesto por Platón en el Parménides recuperado por Aristóteles en las refutaciones sofísticas y sistematizado por Bradley en apariencia y realidad es el siguiente argumento si para relacionar dos objetos necesitamos un tercero entonces para relacionar al primero con el tercero necesitaremos un cuarto y para relacionar al tercero con el segundo necesitaremos un quinto y a su vez iremos necesitando cada vez más objetos para relacionar los que ya existen entonces al final todos los objetos estarán digamos que hay una especie como de proliferación de entes relacionales o de objetos relacionales los unos con los otros esta es una objeción que plantea el propio Platón a su teoría de las ideas si las ideas son simplemente objetos eidéticos cuya función consiste en conectar entidades físicas entonces vamos a necesitar terceros cuartos quintos sextos objetos semieidéticos o semifísicos que estén entre medias vale se le llama la objeción del tercer hombre porque pues eso te imaginas que si este tú Blas ¿tú cómo te llamabas? Ángel vale pues vamos allá A y B o sea perfecto 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 si para reaccionar A y A Ángel y a Blas necesitábamos a C a Castro pongamos por caso yo mismo yo soy la humanidad vale si la humanidad en lugar de ser una relación fuera un super yo vale que es la C pues entonces entraríamos la D aquí y aquí tendríamos la ABCD E así hasta que acabamos el alfabeto de acuerdo entre medias o sea irían surgiendo como más entes más hombres de repente entre nosotros vale pues esta claro esto lo que hace es que explota o sea al final lo que no quería hacer lo que no quería Harman que es que hubiera un regreso infinito hacia arriba de cosas la va a ver lo va a ver se va a liar se va a liar en cuanto en cuanto quiera relacionar cualquier cosa con cualquier otra y esto no sería tan grave si Harman no suscribiría una teoría ocasionalista de la causalidad el ocasionalismo no sé si lo explicamos cuando se me van borrando afortunadamente las clases que voy dando porque si no estaría loco el ocasionalismo es esa tradición filosófica según la cual pues el mundo está dividido en instantes y en continuidad espaciotemporal de tal modo que siempre se requiere una fuerza externa que preserve la existencia de los átomos espaciotemporales que componen el mundo es una teoría que surge principalmente de manera primaria en el mundo islámico en la escuela de al-ashari quien interpreta un pasaje en el Corán donde se dice que las relaciones de causalidad existen gracias a que están mediadas por alá y luego más adelante Cordemois y Malebranche van a intentar resolver la cuestión de la relación entre las redes cógitas y las redes extensas apelando a la cosa divina el dios que interviene puntualmente para forzar la conexión o la relación la interacción psicofísica en Hartman tenemos una versión laica y secularizada de este ocasionalismo donde para que dos objetos se relacionen entre sí se requiere de un tercero para él es una tesis no es un problema es una tesis que él llama causalidad vicaria el hecho de que para que hay una relación de causa de causación entre dos objetos pues eso haya siempre un tercero que haga de transición claro la conclusión a la que llega Hartman es que la relación de causa-efecto no es ni transitiva ni recíproca y esto ya empieza a tener sus bemoles porque si algo es la causa si algo es si una propiedad tiene la relación de causalidad es que es recíproca y transitiva el principio de acción y reacción es justamente eso mismo que si yo interactúo contigo tú interactúas conmigo y el principio de conservación de la energía afirma que eso que que las relaciones de causalidad son transitivas que si A causa B y B causa C A causa indirectamente C vale bueno sea como fuere Hartman está obsesionado con el ocasionalismo y él reinterpreta a todos los filósofos como ocasionalistas ya hemos dicho que a Meyasu le califica de hiper ocasionalista Latour es un cripto ocasionalista y el empirismo británico es un ocasionalismo invertido entonces estas son las principales objeciones que ya se pueden plantear antes de que él diga nada acerca de las relaciones entre las partes de su ontología primero las relaciones no son reales segundo ni siquiera las relaciones de causalidad requieren de terceros y cuartos objetos el argumento del tercer hombre es como una espinita clavada que ya forma parte esencial de la teoría de Hartman él quiere constituir una suerte de ontografía una geografía de los cambios experimentados por los objetos y sus cualidades existen dos tipos de cambios para Hartman la fusión y la fisión los objetos sensibles a juicio de Hartman están ordinariamente fusionados con sus cualidades con independencia de que sean sensibles o reales vale entonces el objeto sensible vale el objeto sensible está fusionado si dice fusionado si efectivamente está fusionado con las de hecho como lo podemos representar esto vamos a representarlo vamos a representarlo así vale es decir que están estos están vinculados entre sí ordinariamente vale frente a lo otro que a ver como lo represento vamos a representarlo así vale están las cualidades a ver bueno me he liado un poco pero vamos se entiende más o menos que están como de espaldas es decir el objeto real está siempre separado de tanto sus cualidades sensibles como las cualidades reales mientras que el objeto pero el objeto real está siempre separado de las cualidades sensibles y de las reales mientras que el objeto sensible está siempre unido fusionado a las cualidades reales y las sensibles vale entonces lo que hay que estudiar es las relaciones ordinarias de los objetos con sus cualidades y los cambios extraordinarios vale entonces lo extraordinario para un objeto real es fusionarse con alguna cualidad mientras que lo extraordinario del objeto sensible es fisionarse separarse de alguna cualidad se entiende vale entonces vamos a ver los cuatro tipos de relaciones está y los cuatro tipos de relaciones y de cambios se entiende las relaciones es lo ordinario lo ordinariamente el objeto sensible está fusionado con sus cualidades y el objeto real está separado de ellas y el cambio se produce un cambio cuando haya un elemento extraordinario vale entonces por un lado vamos a empezar ya pues tenemos la relación donde está cuál es lo primero que haya puesto así esto es la relación entre los objetos sensibles y las cualidades reales es ordinariamente lo que Hartman llama Aidos y excepcionalmente lo que Hartman llama teoría la relación entre los objetos reales y sus cualidades reales es ordinariamente una relación esencial y excepcionalmente una un cambio causal la relación entre los objetos sensibles y sus cualidades sensibles es ordinariamente temporal y excepcionalmente de confrontación y la relación entre los objetos reales y las cualidades sensibles es ordinariamente espacial bueno lo he escrito casi en latín sin la e pero vamos se ha entendido lo que quería decir es ordinariamente espacial y extraordinariamente lo que él llama alur alur que se puede traducir como así con dos eles que yo aquí lo he traducido como seducción pero creo que hay otras traducciones posibles venga entonces vamos a estudiar algo un poco más de detalle Hartman llama a la relación entre los objetos sensibles y sus cualidades reales eidos aquí la referencia es por supuesto a Husserl y a Platón para Hartman los eidoi platónico-huserlianos no son unidades reales sino que son la multiplicidad sensible perdón multiplicidad sensible son la multiplicidad real que subyace a la unidad sensible tenemos un objeto sensible que sería la botella de Zoya y esta esta en realidad está compuesta de un montón de cualidades reales que subyacen a ella y que se retraen vale que eso son las cualidades reales la esencia que nunca se llega a definir bueno que no es la esencia es el eidos la esencia no es lo mismo que el eidos la esencia es la relación ordinaria ya hemos dicho el objeto real con sus cualidades reales la relación del objeto sensible con las cualidades reales es el eidos lo que está refiriendo básicamente es eso es que tan solo atrapamos esos eidos por medio de la variación imaginativa vale entonces los eidos se pueden aprender directamente por medio de la variación imaginativa a diferencia de las esencias que nunca se captan sino indirectamente a través de alusiones y metáforas vale entonces los objetos sensibles y las cualidades reales están ordinariamente fusionados y para fisionarlos es necesario recurrir a esa variación imaginativa es por medio de la variación imaginativa que los que el objeto sensible se separa de sus cualidades reales vale luego eso ya hemos agotado este eje vamos a al segundo que es la relación entre el objeto real y sus cualidades reales esta esta relación entonces ordinariamente es una relación de esencia la esencia como ya hemos dicho es algo que no se puede conocer directamente los eidos o los eidoi en plural sí que son términos que se pueden conocer directamente por medio de la variación imaginativa la esencia no sino indirectamente por medio de metáforas el cambio y aquí empieza ya el lío de Harman él lo llama causación pero no es exactamente lo mismo que la llamada causalidad vicaria pues la causación tal y como la escribe Harman tiene que ser recíproca y transitiva mientras que para él la causalidad vicaria no es recíproca y tampoco es transitiva para Harman si x se fusiona con y y se fusiona con x por necesidad y es transitiva si x se fusiona con y y se fusiona con z x se fusiona con z la objeción que le ha planteado algunos autores como Wolfendahl que citaba en la clase pasada lo citaba un alumno por por el streaming es que a lo mejor Harman tiene una tirada causalidad hay una tercera causalidad o sea igual que hay una tercera mesa pues a lo mejor está la causalidad vicaria y está la causación y luego hay un concepto nunca explicitado de lo que es la causalidad lo único que nos dice Harman es que él llama causación a esta relación porque por inspiración de Suárez de Francisco Suárez para Suárez tal y como nos ponen las disputaciones metafísicas toda relación causal entre dos sustancias se establece siempre a través de sus accidentes Harman simplemente traduce sustancia por objeto real y accidente por cualidad real y transforma de ese modo la causación en un proceso misterioso de fusión entre un objeto y sus cualidades reales entonces bueno no queda muy claro aquí empieza Harman a desbarrar realmente se ve que tiene demasiadas relaciones y que se le han acabado las palabras realmente y aquí ya empieza lo más problemático él llama tiempo ahí lo tenemos el tiempo es abajo la relación ordinaria entre los objetos sensibles y las cualidades sensibles y esta es una definición que puede parecer muy ingeniosa pues el pensar el tiempo como el modo en que cambian las propiedades de un ente analizado desde el punto de vista de su manifestación sensible pero cuando reflexionamos en el tipo de relación que hay entre los objetos y las cualidades según Harman nos damos cuenta de que Harman cree que el tiempo es reversible que del mismo modo que se avanza desde el objeto sensible a la cualidad sensible se puede volver es decir para Harman realmente es posible que aunque ordinariamente el tiempo vaya del pasado hacia el futuro en algún momento excepcionalmente haya lo que él llama confrontación que consiste en el retorno desde el futuro hasta el pasado y a ver hemos visto cosas muy locas a lo largo de este curso y más que veremos pero ya esto empieza a ponerse de claro oscuro que el tiempo sea ya reversible para empezar pues bueno y que lo llame más confrontación o reconocimiento pues no queda muy claro a lo que se refiere vamos más allá el espacio para Harman el espacio es la relación ordinaria entre el objeto real y sus cualidades sensibles y de nuevo suena bien en el sentido de que decimos por ejemplo Madrid está a 600 kilómetros de Barcelona pues eso es una forma de relacionar y al mismo tiempo no relacionar Madrid con Barcelona lo relacionamos porque hay un cierto sistema de medida y de distancia que vincula a esas dos ciudades pero al mismo tiempo no se relaciona entre sí sino que estamos diciendo que están separadas entre sí el espacio es lo que conecta y desconecta al mismo tiempo pero claro una característica esencial del espacio tal y como lo concebimos es que es reversible tú puedes ir de Madrid a Barcelona ida y vuelta al menos AB nos ha estado engañando todos estos años con que es posible regresar entonces podemos volver a los mismos lugares en los que ya estuvimos en el pasado pero para Harman la relación entre un objeto real y sus cualidades sensibles no es reversible se puede ir desde el objeto real a las cualidades sensibles pero no se puede nunca regresar porque al objeto sensible nunca se puede volver hay un camino de una única dirección a diferencia de lo que sucede en esta dirección o en esta en esta de aquí arriba quiero decir bueno no no en esta no en esta en esta principalmente en esta en la teoría de leído sí que se puede ir de las cualidades reales al objeto sensible ida y vuelta y en esta también pero en esta y en esta no entonces bueno aquí empieza ya la problemática para Harman esta es la paradoja para Harman el espacio no es reversible pero el tiempo sí o sea para Harman no te bañarás dos veces en el mismo lago aunque el agua sea la misma porque el sistema de relaciones espaciales según él habrá cambiado y ya llamar al cambio espacial seducción encanto al ur pues ya ahí ya no sabemos de qué está hablando dice mirad cómo define encanto dice una experiencia especial e intermitente en la que el vínculo íntimo entre la unidad de una cosa y su pluralidad de cualidades específicas se desintegra de algún modo parcialmente esto es más vago que los horóscopos de la esperanza la esperanza García se llama la señora esto es como el horóscopo de Géminis este domingo el horóscopo es más específico que lo que acaba de decir Harman claro tiene su encanto no digamos que no tiene su encanto vale entonces luego hay cosas tan a ver espera si me he saltado no estoy bien entonces luego hay cosas muy raras en la teoría de Harman por ejemplo afirmar que aparte de estos problemas que tiene decir que el EIDOS o sea todo está mal está mal está mal esto porque no tiene una teoría de la causación está mal esto porque dice que el espacio es irreversible está mal esto porque lo llama confrontación que sentido tiene mala confrontación aquí habla de seducción y el tiempo entiende que se puede volver hacia el pasado y está mal esta parte incluso que es la más interesante porque cree que la relación tradicional de relación con el mundo es el EIDOS pues ya esto yo no sé cuánto de ustedes se pregunta imaginativamente según la fenomenología de Husserl acerca de los EIDOS platónicos de las cosas pero yo desde luego pues no estoy metido en esas drogas así de sencillo siempre se mete se mete en muchos líos y no se aclara a sí mismo dice cosas como lo siguiente sigue sin estar claro cómo las cualidades sensibles difieren de sus objetos sensibles pues no parece que haya nunca unos datos sensibles puramente dados en la experiencia pues las cualidades sensibles siempre chorrean sobre los objetos si dirijo mi atención a las supuestas cualidades de un objeto lo que encuentro son más objetos no crudos cualia y finalmente si es verdad que todas las cualidades que se experimentan están cargadas con las teorías acerca de los objetos alrededor de los cuales orbitan hemos de saber si hay realmente alguna diferencia entre las cualidades sensibles y las reales ya hemos dicho por qué dos objetos reales no pueden tocarse directamente porque no pueden hallarse de ninguna manera salvo a través de formas sucedáneas pero todavía está está la cuestión de por qué un objeto real puede tocar a uno sensual entonces bueno a pesar de eso pues bueno y además de eso Harman se mete en el asunto de cuál es la relación que tiene cada cosa consigo misma entonces llama a la relación de un objeto consigo mismo retracción o disyunción esto tiene sentido por lo que hemos dicho ya varias veces de que los objetos reales entre sí nunca se tocan siempre se tocan por medio de elementos intermedios claro estos elementos intermedios son presuntamente los objetos sensibles las cualidades sensibles etcétera estos serían a y b ángel y blas son dos objetos reales que siempre que se relacionan por medio de objetos sensibles o de cualidades sensibles nunca se tocan entre sí entonces sí tiene sentido que la la relación entre los objetos reales sea una relación de retracción o de disyunción lo que no tiene mucho sentido es llamar a la relación entre los objetos sensibles contiguidad la relación de un objeto sensible con otro objeto sensible él la llama contiguidad pero la contiguidad es una relación espacial acaso el espacio no es aquí lo opuesto la relación del objeto real con las cualidades sensibles aquí empieza a verse eso que se han acabado las palabras para referirse a lo que que tiene demasiados elementos sobre la mesa así sencillo bueno podría entrar en más en más asuntos pero yo creo que ya a partir de aquí empieza el delirio la idea de que las cualidades sensibles emanan bien esto es neoplatonismo esto no está del todo mal la contracción de las cualidades reales vuelve a ser otra cosa más o menos justificable por su propio sistema pero ya cuando empieza a hablar de lo que él llama las pseudo relaciones porque las cualidades reales nunca se relacionan con las sensibles pero él llama duplicidad bueno sí se puede entender que hay una duplicidad que es la duplicidad que le echa en cara a Aristóteles a Platón cuando dice que hablar de unos eidoi por encima de las cosas y de los objetos de los pragmata es duplicar el mundo en cuanto a esto de sinceridad pues sí todo se puede entender metafóricamente el objeto sensible es sincero respecto al objeto real o el objeto real guarda o manifiesta la verdad del objeto sensible sea como fuere yo creo que podemos quedarnos aquí tan a gustísimo tan tranquilísimo habiendo explicado la teoría de Harman que es interesante está bien pero es más un juego un entretenimiento un rompecabezas que otra cosa ¿alguna duda? ¿alguna pregunta? nada yo simplemente quería puntualizar un poco por alusiones lo que has dicho del pragmatismo y Heidegger al principio quería decirte que nada que cuando los pragmatistas meten sus preciosas manos en Heidegger es porque pueden hacer digamos que ellos postulan una redescripción de los filósofos y también una doble lectura entonces por una parte lo que pretenden es quedarse con esa con la parte pragmática de Heidegger y nuestra relación pragmática con las cosas y luego a su vez hacer una doble lectura y pues tirar la hipóstasis que hace Heidegger del lenguaje y tal y nada era simplemente por puntualizar si yo en realidad estoy más próximo a las tesis de los pragmatistas que esta lectura que al final termina siempre en una mística de lo oculto de lo oscuro de lo raro de lo bizarro de lo que no se termina manifestando y es todo al final una mala poesía es mala filosofía y es mala poesía entonces o una de las dos o eres un músico con talento musical y ponte entonces vete a tu pentagrama y no te metas en lío sobre el ser o eres un filósofo y te dedicas a tus cositas pero también con una cierta sistematicidad cuando empiezas a liarte con este asunto de que el olvido es al mismo tiempo el recuerdo y que el desvelamiento es lo mismo que el velamiento ya no sé está bien o sea yo entiendo y creo que están apuntando a algo muy real y son tesis que yo suscribo hasta cierto punto pero creo que se podría exponer todo muchísimo mejor y en ese sentido estoy completamente de acuerdo con esta redescripción o esta vernacularización de los clásicos de traerlos a un lenguaje vernáculo que se pueda entender y que sea asumible y que sirva para comprender el mundo no para montarse pajas mentales sobre la cuaternidad de los divinos los mortales el cielo y la tierra estoy de acuerdo entonces según lo que hemos visto estemos de acuerdo o no con la tesis de Harman que podríamos rescatar como elemento epistemológico realista en su filosofía la sinceridad ¿no? porque es como su forma de acceso a lo real ¿no? a través de la la existencia para empezar que los objetos tienen una una realidad en sí mismos y cualitativamente con independencia de cualquier manifestación es esa idea de que el mundo existe y además está ahí con independencia de la manifestación sensible al sujeto esa es la cuestión realista principalmente y no obstante lo podemos conocer por indirectamente en su elemento real y directamente a través de la variación imaginativa o retórica esa es la idea básica ¿os acordáis de la formulación inicial de que para los realistas la realidad existe con independencia de nosotros y sin embargo la podemos conocer pues la realidad eso es es un objeto real con sus cualidades reales y no obstante lo podemos conocer indirectamente a través de toda esta serie de procedimientos y de elementos ahí esquematizados eso es lo que haría a dejarme un realista pero escéptico respecto de la ciencia muy escéptico todas sus peleas fueron siempre con los más cientificistas de la escuela con Millasubo con Brasier mientras que por ejemplo con Ferrari se lleva relativamente bien y con Gabriel que siempre que es un hombre de mundo como se le vio el otro día es un hombre muy pulcro me decía mi madre va pinchadísimo es que tuvimos una conversación en la fundación Juan March este mismo lunes y va el hombre impecable los demás íbamos un poco guarros y tal y él venía muy muy pinchado entonces Gabriel se va bien con todos con todo el mundo sí sí alguna pregunta por ahí por el chat ¿no? todavía no ¿aquí? sí pasarle el micrófono era sobre la la relación de de Harman con la idea esta de de y bueno y todo eso y era como al negar el antropocentrismo como como soslay a eso me refiero es volviendo a la idea de que el hombre no tiene mundo es decir negando esa la idea de mundo en general volviendo a la idea de que el hombre tiene mundo en torno a lo mejor o no los objetos tienen mundo los objetos tienen mundo de hecho cada uno de ellos tiene su propio mundo por el asunto de la causalidad vicaria en torno a cada objeto se congrega un mundo con esos cuatro elementos fundamentalmente entonces yo no sé si al final Harman rehabilita la idea metafísica del mundo o no estoy más inclinado a pensar que sí que no y y no no es que reduzca al ser humano un objeto sino que concede por eso es hipercantiano concede a los objetos su percepción fenomenológica de la realidad ese es el asunto y todas las porque claro todo esto ha tenido una fascinación ha sido una fascinación los que primero se han interesado por este asunto han sido los artistas Harman publicó su libro un subtexto breve sobre la tercera mesa para la documenta de Kassel el año 2013 no fue fue la documenta de 2012 la decimotercera edición la comisaria era Kristoff Bakagiev y invitó a Harman ese fue el año en que también Harman y el realismo especulativo los cuatro pero en realidad era Harman el principal de ellos aparecieron como una de las 100 figuras más importantes del mundo del arte internacional y era por esta fascinación que les generaba a los artistas la idea de el retorno al objeto las primeras conferencias que di sobre este tema fueron en facultades de una facultad de arquitectura y les decía que esto tiene mucho que ver con el fetichismo se canta lo que se pierde se vuelve artístico aquello que ha quedado obsoleto tecnológicamente y en una era donde todos nos relacionamos a través de pantallas tiene sentido que el artista recupere materialmente ese mundo o esa tierra perdida que son los objetos en su materialidad y de repente pues había fantasías de exposiciones dirigidas a los objetos que fueran los propios objetos los que se contemplan entre sí mismos ¿qué pasaría si qué pasa cuando cierras el museo y los objetos están ahí solos sin que nadie los contemple qué tipo de orgías montarán entre sí de verdad eran un poco esas cosas y Hartmann que es un hombre muy pragmático en el fondo dijo no, no a ver esto no va de esto no va de esto el arte es un fenómeno objetual pero para una determinada nivel él no cree en una ontología plana donde todas las cosas estén al mismo nivel sino que hay no lo dice así pero básicamente entiende que hay campos de sentido o sea la manera un poco de Marcus Gabriel y él entiende al final que el arte es una realidad objetual pero para los seres humanos y él está dando clase ya desde hace mucho tiempo en un instituto de arquitectura el SciArc de Los Ángeles y más bien lo que quiere reivindicar es la idea del edificio como objeto escultórico lo que busca sobre todo es una integración de la arquitectura y la escultura contra aquellos que reducen la arquitectura a sus elementos a sus componentes a sus partes pues la arquitectura se puede estudiar a partir de las formas de los arcos las puertas las ventanas los suelos no el edificio es un objeto de contemplación estética en sí mismo como una escultura y no se reduce no se socava a sus partes ni tampoco se supracaba a elementos dinámicas o agregados como puede ser el paisaje el medio ambiente o la ciudad sino que el objeto central de la arquitectura es el edificio como escultura claro esto les ha venido fantástico a todos los arquitectos que tienen vocación de artista y que quieren seguir construyendo sin ningún tipo de conciencia ecológica ni de funcionalidad práctica mamotretos que luego son imposibles de aclimatar y que son totalmente disfuncionales por su relación hacia arriba y hacia abajo con los individuos que deben atravesar determinadas puertas o con la ciudad que ve cargar con ese bicho de cristal o de titanio o de lo que sea efectivamente entonces por eso ha tenido tanto éxito al final entre los arquitectos hola buenas tardes Ernesto ¿se me escucha? sí precisamente a colación de esto quería plantear la pregunta por la interdisciplinaridad en el ámbito académico cómo casamos precisamente ese hermetismo del objeto esa negación de las relaciones pero por otro lado el hecho de que no encontramos que la ontología orientada a los objetos está aplicada en muchos campos distintos ¿sería legítima entonces por ejemplo plantear la interdisciplinaridad entre distintos ámbitos académicos por ejemplo las ciencias las artes la filosofía o cada una está replegada sobre sí mismo con sus propios objetos de estudio y sus maneras distintas de proceder claro sí se podría aplicar nunca lo había pensado pero sería un ejercicio interdisciplinar coger la filosofía de Harman y aplicarla a la sociología del conocimiento y entonces darse cuenta de que las facultades sí que están ordenadas de esta forma o sea que a lo mejor si tú esto lo aplicas a la facultad de filosofía de la Complutense pues te sale por aquí que este es José Luis Villacañas y que este es Carlos Fernández Liria entonces el objeto sensible claramente es Carlos Fernández Liria entonces con sus con sus cualidades sensibles que son pues las organizaciones estudiantiles que van montando huelgas y cosas se miran sobre Marx y todo ese tipo de cosas y aquí el objeto real es Kant es al que todo el mundo quiere aproximarse y nadie termina de aferrar y la cualidad real serían Villacañas y sus asuntos ¿no? sus negociados efectivamente sí, sí se podría hacer este estudio o sea se podría aplicar este esquema al estudio de la de la sociología del conocimiento pero ya sea una aplicación interdisciplinar Harman está muy abierto a la colaboración con muchos campos precisamente por su antirreduccionismo porque no considera que hay un lenguaje privilegiado ¿cómo era la expresión que utilizaste tú de Rorty? la hipótesis del lenguaje privilegiado ¿no? era como lo decías del lenguaje único esto es pues no hay un lenguaje único entonces cada una de las artes o de las disciplinas va contribuyendo a aproximarse al objeto sin nunca agotarlo entonces para Harman el trabajo interdisciplinar está justificado y es necesario serían los pequeños entes que van apareciendo entre entre A y B sí, sí ¿alguna otra pregunta? bueno recientemente Caja Negra ha publicado un libro de Jukui en el cual hace una lectura de Heidegger que puede ser pertinente a la hora de ver la dificultad del lenguaje vernáculo del mundo occidental con respecto a lo que él considera que el mundo oriental pudiera a través de una impulencia del taoísmo y del neoconfaccionismo entender un poco ciertas paradojas sobre las que se ha dirimido una cierta historia de la filosofía contemporánea ¿no? entonces establece que uno de los rasgos del mundo chino es que no tiene tragedia no tiene tragedia entonces y que la tragedia es uno de los elementos determinantes para hacer el juego paradójico entre por ejemplo la necesidad y la contingencia que nos ha explicado un poco la dificultad en Mila y todo esto puede ser que nuestro mundo occidental no disponga de los instrumentos conceptuales algo así como oposición oposiciones diferentes a como nosotros las entendemos en el mundo occidental el principio de no contradicción puede ser que cuando yo oigo hablar de que me resulta muy difícil entender ese tipo de filosofía ese mundo oriental puede ser que tengamos alguna digamos dificultad vernácula para poder llegar a otros tipos de entendimiento sobre la paradoja puede ser yo yo soy más ecuménico y más humanista en el sentido de que creo que la mayor parte de esas cosas son difíciles para todos y que el hecho de haber nacido en Cantón o en o en Pekín pues no te hace de repente no te hace transparente los textos confucianos o taoístas y que y que Heidegger en realidad seduce tanto y gusta tanto porque porque es muy historicista y porque toma muchos elementos de la propia tradición que conducen hacia esas tesis y son tesis al final dialécticas esto de que el olvido es al mismo tiempo el recuerdo que el ser y la nada y no son tan difíciles no es más difícil que Hegel es más difícil un pensamiento o sea a mí me es más difícil meyasú pero porque es nuevo que el taoísmo o el budismo que al final lleva ya tantos siglos integrado en la tradición filosófica occidental que desde Schopenhauer en adelante por no decir antes y al final Schopenhauer Schopenhauer es un autor súper clásico y sin embargo es el más conectado con esto cuando se descubren los textos clásicos en India cuando se empiezan a traducir en serio Max Miller y demás la lectura alemana era la hipótesis del indoropeo si es que estos son los mismos mitos aquí los llamamos allí se llama Calidasa y no sé qué el poeta aquí se llama Homero pero al final los cuentos son los mismos y yo claro que eso luego tuvo sus sus devenires políticos y no la hipótesis del indoropeo iba asociada a la idea de que había un pueblo elegido que era el Ario que había transmitido su mitología en todo el mundo entonces tan peligrosa es la idea de la diferencia total de Oriente como lo totalmente otro como la idea de que Oriente somos nosotros Oriente somos nosotros en el pasado es la doble vertiente del orientalismo el orientalismo como Oriente en el presente lo totalmente otro porque fue lo idéntico en el pasado entonces Oriente no tiene ningún sentido no tiene ningún interés en el presente porque a él tan solo se puede ir para estudiar el pasado en Irak siguen como en el siglo XIII y eso es lo que mola a Irak ir allí a ver lo que éramos nosotros en el siglo XIII o vas al Congo y te pones a estudiar una tribu y esa tribu está viviendo como en el paralítico en realidad vive en el siglo XXI pero tú haces la hipótesis de que ellos son nuestro pasado entonces el orientalismo es muy peligroso pero es que es inevitable tienes que caer en alguna de las dos y yo puesto a elegir no me parece o sea yo las cosas que he leído de Confucio y demás o de Mencio o de Lao Tse o de estos autores no me han parecido tan complicadas me parecen tan complicadas como Parménides si no tienes ni idea de quién era Parménides nunca te lo han explicado pues igual la misma sensación un poco de fascinación de comprensión parcial de interés he sentido cuando he leído a estos autores que cuando empezó a leer a los clásicos de la filosofía occidental entonces a lo mejor lo que es una falta de contexto están traducidos los textos canónicos pero no los comentarios entonces claro para comprender a Parménides es tan importante Parménides como Heidegger entonces lo que a lo mejor no tenemos es la traducción de los Heidegger contemporáneos pero sí porque al final tanto de China como de India hay muchos autores que están traducidos si no al castellano al inglés y muy buenas historias de la filosofía vamos yo no me he puesto todavía esto es una de las cosas que tengo pendientes también podemos hacer que la Fundación así como los habilite algún trimestre yo aquí me voy a hinchar a dar cursos año tras año me voy a quedar sin voz al final pues podemos organizar algún curso de esta línea porque desde luego la facultad es imposible la facultad tiene esta inercia de autorreferencial de encriptada donde bueno pues la dinámica de que esa ciencia es sin parar sobre Kant y nunca se abre nada a otra cosa salvo bajo el esquema este pues bueno hay cosas que están saliendo que últimamente que no están mal hace poco un profesor de lógica de la Complutense tradujo los Yoga Sutras y era un profesor de lógica interesado por el asunto más bien teórico del yoga no tanto del asunto así místico práctico y de la relajación y las técnicas de respiración y de posición del cuerpo entonces no Heidegger es alemanote puro o sea Heidegger no hay nadie más pueblerino que Heidegger y sin embargo pues eso tantas traducciones al japonés indican que las barreras no deben ser tan grandes Sí, sí A mí no me ha quedado muy claro si Harman realmente está en contra de la dicotomía sujeto-objeto entiendo que sí si es pan relacionalista pero puedes explicarlo un poquito más detalladamente o aclarar un poco Claro, lo único que hace es sustituir la idea de objeto y sujeto por la idea de manifestación y ocultación ya está aunque muchos dirán que ahí está el sujeto y el objeto con otro nombre que la manifestación es lo subjetivo y lo objetivo es lo oculto lo retraído Esa es la pregunta que siempre se plantea de si Heidegger supera la ontología del sujeto o no a lo largo de su trayectoria o sigue todavía atravesado por ella pues cuando habla de Glassenheide del ser el o abierto del clavo del bosque o sea siempre la metáfora es que hay un sujeto que se asocia a la claridad y luego está el objeto que es lo oscuro lo retraído etc. Hartmann al final como Heidegger mantiene con una redescripción o nuevos términos esa distinción concediéndole simplemente una mayor importancia a lo objetivo a lo oculto a lo real a lo que nunca se manifiesta es la única diferencia que es la misma posición que tiene Heidegger respecto a la presencia contra la metafísica de la presencia que entiende que tan solo se hace presente y es real lo que se presenta y se manifiesta la realidad fundamental es aquello que se oculta que no se expresa del todo pero bueno al final dirás eso que es la misma distinción de siempre con otras palabras yo creo que es inevitable que esa distinción esté ahí más o menos simplicita no puedes salir de ella quería preguntarte ¿por qué estos autores no toman esta referencia bueno supongo porque serán realistas esta referencia al giro lingüístico de la que todos hablamos porque no es importante para ellos no las cosas sino lo que decimos acerca de las cosas este sí que es un elemento común a todos ellos que iba a decir salvo Gabriel pero no también Gabriel no tiene mucho en cuenta el lenguaje digamos que en ese sentido son del Husserl bueno de un Husserl muy básico y muy elemental sin tener en cuenta el tema de la gramática no no que coño el Husserl de las investigaciones lógicas justamente el de la gramática pura el del lenguaje que tiene una función referencial directa y ahí están muy bien claro es que al final cuando hablamos del giro lingüístico al final el giro lingüístico en Kripke y en muchos de estos autores llega a la conclusión de que el lenguaje ya refiere directamente a las cosas entonces ¿para qué andar con mediaciones y con los con las los sentidos las descripciones definidas si el lenguaje ya tiene una función referencial que nos conecta casi intencionalmente el sujeto con el objeto y el objeto con el sujeto entonces todos estos presuponen ya te digo que el lenguaje es transparente con el mundo que no hay que andarse con tantas pajas mentales sobre eso sobre las cosmovisiones y la hipótesis esta Sapir Worf sobre si nos determina el lenguaje nuestra forma de pensamiento todos estos autores por lo menos y yo creo que que van bien orientados que no se meten no se meten en tanta etimología y en tanto juego de palabras y venga por aquí el griego y luego el alemán y el latín sino que van a las cosas mismas y a mí eso me a mí eso me parece una virtud más que otra cosa ¿no? sí porque ha habido mucho enredo en la filosofía contemporánea con ese tema sí Carmen por favor activa tu micrófono sí gracias oye mira si si no se tienen en cuenta las si yo lo he entendido bien no se tienen en cuenta las utilidades subjetivas es decir que para conocer la cosa o el objeto o se tienen en cuenta lo práctico que es lo utilitario ¿cómo se puede si no se conocen todas las relaciones reducir el objeto y luego volverlo a integrar? claro claro reducir no claro para Harman el objeto no se debe reducir ni integrar y la reducción de integración que están haciendo los digamos los reduccionistas los eliminativistas o fisicalistas es una reducción luego en vistas a la praxis tecnológica porque lo primero es que controlas el objeto lo reduces a las partículas teoréticamente luego los integras en las ecuaciones y con esas ecuaciones puedes luego construir aparatos que te permiten detectar esos fenómenos microscópicos y intervenir sobre ellos lo digo porque para crear una teoría pues habría que reducir el objeto a esas cualidades digamos pero solo con las cualidades si no has tenido en cuenta todo tipo de relación no puedes reconstruir el objeto o sea igual una teoría te da lugar a otro objeto diferente desde el que has reducido digamos para Harman efectivamente es la objeción de Harman que tú puedes reducir integrar y reconstruir pero te va a salir siempre un objeto distinto es más que la reducción e integración lo que hace es producir un nuevo objeto en este caso mental porque para Harman al final es tan burdo que dice este tipo de cosas que tú tienes los objetos mentales realmente en tu mente como si fueran un saco de patatas esa es la visión que tiene él efectivamente y que no hay que hay una identidad entre que el conocimiento lo que hace es producir nuevos objetos efectivamente que es un poco lo que has mencionado tú sí, sí, sí gracias es una objeción muy buena al planteamiento este fisicalista o reduccionista ¿alguna otra pregunta? A y B no quiere plantear venga anímate bueno es algo muy simple pero ¿por qué las cualidades no son objetos? ¿cómo? ¿por qué las cualidades no son objetos? si las relaciones son objetos o sea no entiendo por qué las cualidades no sí, sí, sí no si a Harman se le puede echar en cara un montón de cosas no son las multiplicidades que permiten describir o definir los dos tipos de objetos que hay así de sencillo al final las cualidades tomadas individualmente cada una es un objeto pero agregadamente claro que dirás pero no dices que no podemos supra a ver si al final lo hace lo hace supra acabarlo es que igual que con Meyasu si te lo tomabas muy al pie de la letra lo que decía eran muy poquitas las cosas que decía y eran bastantes en el caso de Harman él no es tan pureta ni tan talibán como Meyasu y se entrega precisamente porque cree en la retórica y en la estética como filosofía primera a hablar tan gratuitamente de estos cuatro elementos bueno otra cosa él realmente piensa como una crítica al argumento del tercer hombre porque si no le parece problemático el ir ad infinitum con la división de los objetos en más objetos no entiendo por qué eso le iba a parecer problemático no 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 le parece problemático lo que pasa es que lo que yo digo es que más que ser una una división ad infinitum de los objetos es una integración ad infinitum hacia arriba y eso sí que lo había excluido pero por es que en Harman hay muchas hipot muchas muchas tesis que son como cosas arbitrarias que él introduce él en realidad debería aceptar tanto que los objetos se pueden dividir ad infinitum como integrar hacia arriba ad infinitum eso es la y esto es eso justamente bueno depende depende de si los términos intermedios se entienden como partes o como totalidades pero bueno este es el debate constante de la participación si las ideas son si las ideas son partes de las cosas o las cosas son partes de las ideas este es el debate al final se llegó a la conclusión dentro de la tradición neoplatónica bueno las dos escuelas existieron en palero la escuela que pensaba que las cosas son partes de las ideas emanadas a partir de las ideas a partir del uno de la inteligencia y del alma y la inversa que es la aristotélica que las ideas son partes de las cosas que definen su forma su materia su causalidad eficiente formal material todo este tipo de asuntos las ideas están integradas en las cositas son determinados aspectos de las cosas son los eidos en el sentido jusebreano el término pluralidades cualitativas reales eso es ah está conectado vi en un vídeo en el que estaba Harman en Tijuana estaba ahí dando una conferencia en una universidad supongo que le hablaban de la simbiosis entre los objetos y le planteaban él ha escrito un libro que no recuerdo el título pues que digamos que cambiaba el objeto en simbiosis con otro y le pidieron el entrevistador que lo explicara un poco y dijo que bueno si lo escribió dice no lo suscribiría ahora dice digamos que está en otro estadio entonces podías aclarar un poquillo a ver que ah pues aquí me estoy pillado desnudo es una pero es una conferencia reciente de Harman bueno no yo lo he visto hace tiempo pero bueno ahora 6-7 meses que lo he visto no sé cuándo vale yo tengo la ventaja que es que hasta ahora la ventaja con casi todos los autores que hemos explicado hasta ahora es que eran se habían convertido en ágrafos de repente entonces claro me ya soy yo así publicar desde 2008 entonces estoy tranquilo de que mi teoría lo que he explicado no se vuelve obsoleto mañana aunque puede que de repente salga decía publicar ya la inexistencia divina y ya pues nada se acabó todo resurregirán los muertos entonces con brasier igual que no da mucho la brasa pero el problema con muchos de los autores que vamos a ver ahora a continuación es que están publicando de continuo entonces es imposible seguirle la pista constantemente sobre todo a dos a Harman y a Gabriel lo decíamos en la presentación de la conferencia de la charla del otro día Gabriel ha publicado 18 libros dije en la presentación en la última década pero en realidad desde 2013 o sea que ha publicado en 8 años más a más de a un narrante superior a 2 libros por año y Harman igual Harman se ha jartado a publicar la ventaja que tengo con Harman es que hasta donde yo he leído casi siempre se repite y los matices son muy muy poquitos entonces esto que comentas no sé exactamente a qué se refería pero no creo que fuera donde está mejor expuesto y más elaborado es ese esquema habrá que cambiar algún nombre pero los problemas que tiene de descripción o de conseguir completar la taxonomía van a seguir ahí entonces si puede que haya alguna cosa que hemos objetado a lo mejor ya la ha modificado y a lo mejor dirá pues pero todo suena así de barbitrera a lo mejor el tiempo ahora va a ser esto y sabes como que va a ir cambiando los elementos pero la tabla es más o menos la misma constantemente bueno nos animáis vosotros ya ha hablado todo el mundo en este curso solamente faltáis vosotros manifestaros si no si no veremos pensaremos que sois disyuntos o si si vale por ahí por ahí atrás pues si no nos vamos un poco antes a casa tampoco pasa nada David tienes la palabra saludos Ernesto gracias de nuevo ¿qué tal? la sesión bueno yo aquí dando otra vez vueltas a lo mismo y remontándome un poco la primera sesión que tuvimos en la que se habló de esta entre los digamos antecedentes relevantes para entender el problema del realismo a lo largo de la historia de la filosofía en la cuestión de las problemas las dificultades de traducción del concepto de usía primera y usía segunda en Aristóteles a mí lo que me llamó la atención aquella vez es como parecería ser que el propio esa propia gramática que tenemos y fue un poco la pregunta que hice en aquella ocasión es la propia gramática que tenemos que distingue entre sujeto y predicado la que vuelve muy complicado captar el sujeto independientemente de los predicados y entonces estamos como constreñidos por una gramática que hace imposible articular el sujeto es un poco a donde voy y a mí lo que me llama mucho la atención desde hace tiempo que me llama mucho la atención de esta propuesta de Graham Harmon de ontología orientada a objetos es que parecería ser como la consecuencia extrema o sea como la máxima exacerbación de ese problema gramatical los objetos son estos sujetos que son inarticulares sujetos gramaticales quiero decir que son inarticulables entonces solo podemos acceder a ellos a través de alusiones y metáforas etcétera etcétera en este momento estoy estoy leyendo el libro Estructura y Ser de Lorenz Puntel donde este señor digo entre muchas otras cosas hace una crítica muy fuerte de este tipo de ontología la ontología de la sustancia la llama él que está justo basada en esta grama en esta estructura sintáctica que distingue entre sujeto y predicado y lo que lo que es muy muy llamativo para mí es que la tesis de Puntel que maneja ahí es que es esa propia estructura sintáctica hipostasiada en una ontología la que hace la que vuelve inteligible los objetos sobre los que predicamos él sostiene que esa sintaxis es la que se tiene que desechar que es el problema es que la sintaxis hace ininteligible la realidad sobre la que queremos hablar no es que la realidad sea ininteligible en sí sino que se vuelve ininteligible por esa especie de espejismo o de superstición generada a partir de nuestra estructura sintáctica misma él tiene una propuesta de cómo reinterpretar esa sintaxis a través de una semántica donde no haya sujetos y predicados bueno ese es otro otro rollo pero a mí digamos para cerrar mi larguísimo de braille a mí lo que lo que detecto en la propuesta de Graham Hartman es que si si es cierto que es la máxima es llevar al extremo este problema sintáctico esta hipostatización de un problema sintáctico es la propia filosofía la que vuelve ininteligible aquello sobre lo que quiere hablar esos eran los objetos y en el momento la gran ironía exacto la gran ironía es que en el momento en el que la propia filosofía vuelve ininteligible aquello sobre lo que quiere hablar ese es el punto donde inevitablemente la filosofía se vuelve retórica se vuelve pseudo poesía o mala poesía para mí como posición personal la filosofía tendría que tener un compromiso fuerte con la inteligibilidad no con volver porque la inteligibilidad también tiene que ver con la comunicabilidad con hacer que algo sea abierto público comprensible etcétera entonces siempre sospecho mucho y siempre se me hace muy sintomático de parte de gente como Heidegger y de parte de gente como Hartman sin duda que son ellos los que vuelven ininteligible aquello sobre lo que quieren hablar y de ahí también que sea tan sintomática su hostilidad a la teoría su hostilidad a la lógica su hostilidad como a esas otras formas que están luchando por hacer más inteligible el mundo y aquí bueno mi pregunta de nuevo como siempre es ¿cómo ves tú esta situación y cuál es tu posición sistemática? Las tesis que has sostenido se parecen bastante a las que desde Trendelenburg en adelante se han planteado acerca de las categorías de Aristóteles de que las categorías de Aristóteles serían un producto de la gramática griega y hay dos lecturas posibles que esas diez categorías vengan o bien de la gramática griega o bien de la forma en la que se enjuicia a alguien ante un tribunal pues preguntando por el qué la usía por el cómo el cuándo el dónde el con quién este tipo de asuntos las relaciones el tiempo el espacio la posesión la posesión la posición la acción la pasión este tipo de asuntos y es desde Trendelenburg en adelante que empiezan estas hipótesis materialistas bueno materialistas del lenguaje si se entiende que el lenguaje forma parte de la infraestructura tesis que fue apoyada hasta por una figura como Stalin acuérdate el famoso texto de Stalin sobre el lenguaje que venía a afirmar que el lenguaje no era algo súper estructural sino que determinaba la infraestructura ahí estaba Stalin haciendo el giro lingüístico también a su manera y haciendo el giro lingüístico efectivamente y es una tesis que bueno que muchos de los más en España perdón por andar por estos derroteros pero en España los que se mantienen fieles al stalinismo pues son muy fundamentalistas por ejemplo del uso del castellano y del centralismo democrático tal y como lo interpretan ellos precisamente por este asunto que no es algo lenguaje no es algo infraestructural que se pueda modificar introduciendo géneros neutros y palabras no cargadas binariamente y todo este asunto sino que es algo vamos tan importante como la economía prácticamente entonces a ver históricamente probablemente las categorías de Aristóteles surgieron por razones parecidas a esas yo soy materialista en el sentido de que entiendo que sí que al final la causa fuerte es la causa material o eficiente siempre que las causas finales y formales son causas adventicias que se proyectan siempre desde el futuro hacia el pasado y nos damos cuenta por los efectos que tiene cierta taxonomía que funcionan que son eficaces que capturan cierta parcela de la realidad y que la hacen inteligible claro cuando dices yo apuesto por la inteligibilidad pero la inteligibilidad es un fenómeno de superficie para gente que no esté formada matemáticamente no hay nada más ininteligible que una ecuación de segundo grado para empezar ya no digamos cosas más complicadas entonces cuando se dice que los filósofos analíticos son muy claros y muy simples algunas veces los estás leyendo y yo a veces bunge por ejemplo hay necesidad de formalizar hasta la relación que tienes con tu perro o sea tienes que tienes que volverlo tienes que poner incógnitas para contar cómo se hace una tortilla de patatas entonces claro hay una retórica y también es retórica la claridad la simplicidad y Harman sí que crea un fenómeno o sea dirás Harman es ininteligible y es cuando intentamos traducir al lenguaje claro de las tesis las posturas etcétera que de repente Harman se nos deshace pero si uno está leyendo sus libros los lee tan tranquilo tiene momentos de eureka mental hay momentos de ajá se divierte se lo pasa bien y va llevando de la mano por un camino que no sé si novedoso o no pero que la gente aprende cosas entonces claro como depende tanto del punto de vista este tema de la comprensibilidad de la claridad o de la accesibilidad pues yo no estoy seguro sinceramente de si no sé yo no creo tanto en el formalismo me parece a veces es interesante a veces no tanto sí que creo que o sea por ejemplo esto se puede aconsear un formalismo también utilizar esquemas abstractos para exponer las ideas y esto es una propia iniciativa de Harman Harman no es un orador clásico que huya de este tipo de exposiciones taxonómicas no sé a mí no me convence su teoría por no por la forma en la que se expone y no creo que sea un problema del lenguaje creo que sería darle demasiada importancia al lenguaje pensar que el lenguaje oscurece el mundo y que el mundo es inteligible con independencia del lenguaje ahí está el asunto es que hay hasta los contraejemplos que suelen dar hemos mencionado en varias ocasiones el ejemplo creo aquí también en clase de María la física María la física que sabe todo lo que se puede saber sobre el color rojo pero ha vivido toda su vida en un espacio en blanco y negro cuando sale al mundo exterior y ve el rojo por primera vez lo reconoce o no lo reconoce la mayor parte de la gente dice que no lo reconoce pero eso que apoya que existe un campo de inteligibilidad cualitativo que no se reduce al lenguaje o que sin el lenguaje no comprendemos el mundo hasta que no se te lo explican tú no sabes que eso es el rojo esa experiencia ese experimento en crucis vamos a llamarlo así ese experimento mental a favor de que va de la tesis estética de que es posible comprender el mundo sin lenguaje pre-teóricamente pre-lingüísticamente a partir de dos sentidos o por el contrario que sin articulación lingüística no hay ningún tipo de comprensión y lo mismo pasa con estas lecturas materialistas estalinistas de que es la gramática de nuestros idiomas indoeuropeos la que nos impide acceder a la inteligibilidad de la realidad se le está dando mucha importancia al lenguaje o se le está quitando importancia el lenguaje es muy difícil es como lo del sujeto y el objeto que al final te vas a bueno es que justamente es lo que está señalando tú que es un poco inescapable bueno aquí Oscar te hace tres preguntas conectadas hablando del mundo va a acabar Elon Musk con el hambre en el mundo pero el mundo no existe ¿no? ¿cómo se lo explicamos? ¿quién quería acabar con el hambre en el mundo? perdona Elon Musk ah, sí, sí, sí vale pues no sé cómo explicárselo sinceramente con una canción de Grimes quizás sería lo más fácil sí, sí a través de la seducción siempre a los empresarios hay que seducirles no sabría decirlo no, a ver pues el mundo no existe eso como la totalidad de todas las cosas pero Elon Musk existe y existe Tesla y existe el hambre en el mundo eso desde luego nadie lo va a negar ¿alguna otra pregunta? ahí hay una otra pregunta ¿otra? sí, sí bien no sé si me ha quedado claro cuando digamos cuando has hablado de la estética como filosofía primera y si Harman tenía una especie de impulso de decir que bueno todas estas cuestiones ontológicas y epistemológicas de algún modo digamos persigue una finalidad o sea que hay como una especie de juego este juego epistemológico pero que en el fondo hay un interés estético ¿no? un interés de distinguirse por ejemplo con respecto a una generación anterior de filósofos ¿no? no sé si ha quedado ¿lo he entendido bien? sí, sí, sí en realidad sí de hecho él tiene hay una cita ahí en el libro en la introducción cuando hablo de cuando el momento en el que surge el término realismo especulativo y Harman es el más entusiasta de todos a pesar de que él es el que está más alejado del canon del realismo especulativo que siempre va a ser inevitablemente Meyasu que es el más serio y dice que le parece bien que al final se necesitan abreviaturas y expresiones sintéticas que resuman movimientos y él en su conferencia la conferencia que dio en aquella reunión en 2007 lo que hizo fue un imaginarse en un futuro en el que el mundo filosófico esté dominado por las cuatro escuelas de los cuatro autores que estaban allí ¿no? y cómo se relacionarían entre sí en relaciones de polémica tensión etcétera y él sí en buena medida quiere distinguirse quiere claro en ese sentido es distinto a Heidegger quien quien entendía que no había que innovar nada ¿no? que había que regresar al origen otro griego etcétera para Hartmann sí que es importante eso que haya etiquetas que haya expresiones interesantes y novedosas y que y que estéticamente tenga otro tono y desde luego él lo tiene o sea eso no cabe la menor duda no hemos explicado pues eso se me quedó esas pinitas se me quedó clavadas me hubiera gustado explicar de dónde viene Hartmann porque Hartmann pasa una década entera cuando está estudiando la carrera de filosofía y hace el doctorado trabajando como periodista deportivo y él cubrió muchos partidos de béisbol especialmente y tiene un estilo muy de periodista al final y eso se le nota muchísimo y es un buen ejemplo de algo no tan habitual en el mundo estadounidense que es un filósofo académico con proyección divulgativa o sea en Estados Unidos por un cierto antidelectualismo casi fundante del país hay una diferencia taxativa entre lo que sucede en las universidades y lo que sucede en la opinión pública aunque en la opinión pública se esté constantemente atacando a las universidades porque están con los espacios seguros y el trigger warning y la cultura de cancelación etcétera pero Hartman es una figura bueno al final Hartman yo creo que en Estados Unidos al final donde han tenido que recalarnos en los departamentos de filosofía sino en arquitectura entonces sí que él tiene una vocación artística o retórica de distinguirse de otras escuelas utilizando términos particulares y reinterpretando también a su manera forzando la lectura de ciertos autores y por eso a veces coge textos no tan clásicos como el ensayo estética a manera de prólogo a modo de prólogo de Ortega y yo creo que en buena medida su interés por España es porque sabe que España es un país marginal dentro de la tradición filosófica internacional y entonces ve la posibilidad de distinguirse de aproximarse al 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 underground entonces él le dice aunque esté en contra del undermining él dice voy a acercarme al underground filosófico que es España y entonces voy a traer estos autores que nadie conoce hostia no como Ortega son dos no claro este tipo de asuntos efectivamente sí sí y siguiendo el libro podríamos decir entonces que algunos giros o cambios epistemológicos podrían ser consecuencia de voluntades de distinción estética o siempre se nos ha dicho digamos bajo la interpretación materialista que sean las condiciones materiales y sociales las que quizá bueno pues podrían modificar estos giros epistemológicos estos estos cambios ontológicos ¿no? en la forma de ver percibir y valorar ¿no? podría ser digamos que la punta de lanza de estos cambios epistemológicos fuera la voluntad estética sí por ejemplo Hartman Kant cuando está escribiendo la crítica de razón pura escribe cartas a sus amigos diciéndole que está escribiendo un tratado deliberadamente oscuro Kant hasta la crítica de razón pura era un autor así divulgativo bastante asequible y él entiende que si le quieren la van a tomar en serio o sea para que le tomen en serio decide escribirlo more escolástico y decide poner al final no al comienzo lo más jugosito que son las antinomias de la razón pura él inicialmente pensó que eso debía ser lo que venía al comienzo ¿no? la paradoja de el tiempo es el espacio es finito o infinito el mundo se puede dividir ad infinitum o no es todo necesario contingente somos libres o estamos determinados en lugar de empezar por esas paradojas decidió ponerlas al final y exponerlas además así como con dos columnas efectivamente hay muchos elementos de de la que se han convertido al final en tesis filosóficas que provienen de asuntos estéticos en un sentido muy amplio del término casi que la propia dialéctica es un mecanismo pedagógico o sea la dialéctica como algo tan central para la filosofía puede que simplemente fuera un mecanismo para que utilizó Platón para hacer más asequibles sus doctrinas poner a varios autores a debatir en lugar de dar la chapa con uno único sí sí entonces evidentemente eso siempre se ha dicho por ejemplo Aristóteles es paradójico que no nos queden sus textos porque hasta la época de Cicerón era un autor bastante leído en sus propios diálogos que Cicerón lo califica incluso de áureo el estilo áureo de Aristóteles y fue la recuperación de los apuntes de clase bajo la forma de la física la metafísica la ética Nicómaco el órgano que los textos divulgativos o más populares de Aristóteles quedaron arrumbados por la oscuridad de los apuntes entonces lo que hemos dicho existe una oscuridad de la claridad y de la oscuridad al final el Aristóteles privado el Aristóteles que tan solo hacía los apuntes para sí mismo para exponer en clase se terminó imponiendo sobre Aristóteles el Aristóteles que quería ser divulgativo fue más divulgativo al final la oscuridad de los apuntes que la claridad de los diálogos esta es la paradoja bueno eso Rousseau de Rousseau que pensaba que iba a inmortalizarse con la nueva Eloisa al final el texto que más nos interesa de él es un tratado incompleto sobre el contrato social del cual quedan tan solo tres o cuatro capítulos que terminó todo lo demás son apuntes y poco más entonces bueno esto ser y tiempo una obra inacabada al final la filosofía está llena de intentos estéticos fallidos sí sí entonces ese es el asunto en el modus operis la diferencia entre el modus operis y el modus operandi perdón el modus operis y el modus operandi yo ya estoy delirando el finis operis y el finis operandi una cosa es la finalidad del operador del operario que uno puede componer un libro de filosofía para conseguir una cátedra de hecho Heidegger fue así a Heidegger le dijeron oye niño literalmente chaval escribe algo porque si no no te vamos a hacer titular y dijo pues venga y se puso ahí se metió en una cabaña y salió con el ser y tiempo y así quedó Okan esto llevo 10 años con este libro hay que sacarlo ya y se puso pim pam pam y salió y luego tuvo que hacer la reedición una cosa es la finalidad del filósofo y muy pocas veces está con finalidad en la cuestión estética pero que luego la obra tenga una tecnología y se vaya imponiendo reiterativamente a lo largo del tiempo por sus cualidades estéticas eso no te quepa la menor duda Gadamer hablaba mucho de esto de cómo el ejercicio de la lectura es un ejercicio principalmente estético y antes de preguntarnos por la verdad de un texto ya estamos fascinados por su belleza estética por lo que nos sorprende nos enfada nos mueve y nos arrastra Meyasu es un autor tan respetado por una razón estilística que es que escribe como Descartes escribe con un estilo del siglo XVII y no se anda por líos no va citando autores ni haciendo comentarios ni nada sino que va en plan a las cosas mismas ni siquiera tiene que decir las cosas mismas sino que directamente las expone como las expondría un filósofo al siglo XVII y de repente genera esa sensación de coño este tío va en serio efectivamente sí sí Vale pues si no hay más preguntas finalizamos aquí la sesión 4 y nada y nos vemos el miércoles que viene y gracias a los que el jueves perdón el jueves que viene y muchas gracias a los que estáis desde casa gracias